Capítulo de En Buen Pedo número 50 en 3, 2, 1 Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En Buen Pedo Y hoy, ¿puedo decir eso, güey? ¿Puedo decir eso? A ver, dilo, dilo En Buen Pedo ¡Ahhh! ¡Buen Pedo! Ese es un pedito, güey En Buen Pedo Pedito, güey Oigan, muy emocionados de que este es nuestro capítulo 50, güey Ya somos un señor de 50 años que ya no se le para, güey Sí, sí, sí Se le para, pito flan Sí, ya se va a enviar Sí, ya les voy a comprar el piano a los 50 A menos que te hayas cuidado durante toda tu vida Por eso come vegetales y toma cerveza Exacto Tomen agua Tomen agua Y hoy, como pueden ver, estamos al lado derecho porque invitamos A todos los invitados van a la redundancia Que más hemos querido en el podcast, que más controlaron con nosotros Y sí, ¿qué mejores vistas nos dieron? Porque al final hay que cobrar Claro que sí Estamos con Arturo y con Ani se va ¡Bien! La combinación más extraña de la vida Sí Sí De cara de que, no sé, güey Tengo 25 años, señor ¿Tienes 25? Sí A ver, adivina qué edad tengo yo Disculpa mi cutis de mierda, pero sí tengo 25 años Queda, tiene, tiene, tiene Yo digo que tú tienes Cuidado 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 Tres ¿Cuántos? ¿Cuántos? Bueno, voy a cumplir 23 como en 10 días ¡Va a ver! ¡No mames, güey! Tienes ojo de... La primera vez que me dicen mi edad es siempre como de 40 y yo ¡Ay, mamá! No, 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 no Y ahorita todos los de esta pinche ¿Quién es? ¿Quién es? No, güey Pero no se ven nada O sea, nada, nada Y yo como... No se ven nada Oigan, pues bienvenidos Gracias por acompañarnos en nuestro capítulo número 50 Como ya escucharon Fueron de los mejores episodios de nuestro podcast Si no he ido a ver el episodio con Ani o con Arturo Vayan a verlo De las mejores historias que se echaron ustedes La meta La meta Horrible Bastante Bastante, sí, Arturo En un teléfono Mi episodio fue bastante incómodo Al punto de que, o sea, mi hermana no pudo ver el capítulo Neta Ah, yo estaba en el live donde tu hermana te dijo eso, güey ¿Tú te dijiste en el live? Sí Mi hermana no pudo ver el live, o sea Yo no vi su capítulo Sí, 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 sí Está bueno, está bueno Se echaron unas buenas historias de Arturo Y pues la de él y la de que Pues una pequeña niña con cara de mosca muerta Y nos contó tantas cosas Sexuales, así, abiertamente Y yo como de, sí, se lo meto a mi novio Sí lo veo Es que sí lo veo Es como un gran episodio Gran, gran episodio ¿Un episodio de qué? Así como, ok Ah, o sea, en buen pedo Sí Ah, yo pensé que sería un buen episodio de ella metiéndose a su novio No, 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 no Ya va a ver Ya va a ver Yo pagaría por ver el vivo O sea, vamos a hacer muchas cosas Pero bueno Oye, ahora antes de que iniciemos con todo lo que tenemos que decir Güey, creo que se metió un fantasma en mi casa, güey Cuente ese pedo, güey Güey, no mames Es que Pero fantasma, fantasma O sea, crecen fantasmas Pues no sé O tal vez es un espíritu O tal vez es Lo mismo, ¿no? Sí Sí, fantasma y espíritu O sea, se oían cosas No, es que mira Y de pronto ya Es que mira, pongo contexto En mi anterior En mi anterior departamento Antes de que me corría la señora Guadalupe Hija de tu puta Bueno, el chiste es que Saludos Lupita Saludos Lupita Te detesto Bueno, el hecho es que yo ya escuchaba como ruidos extraños de repente en las noches Cuando estábamos solos Y no, nadie estaba haciendo el amor por si alguien se pregunta Qué triste Qué triste, siempre es triste Sí Pero no más triste que la vida de la señora Lupita Bueno, la señora Lupita se va a estar metiendo como 100 mil baros de renta del depa que antes le rentaba Sí, la renta seguramente no es tan triste su vida entonces Sí Sí, no, se repasa la señora Lupita Ha de coger un chingo Sí Sí ¿O no? ¿O puede que no? ¿Por qué? No puede que sí, porque ya sé que tanto dinero ya puede Cuando eres una señora Cuando eres una señora mierda Muchas veces no coges Nah, yo digo que a la señora Lupita lo único que tiene de virgen es el nombre Y bueno, la vuelves a ver y ya súper relajada y chill Oye, con un chico de joyas de oro así Todas sus manos llenas de pandoras Una mujer que diga Lupita así Y tiene un mayordomo que nada más con las pulseras pandora nada más las hace así Pues habla Pero su mayordomo tiene que estar encuerado Todo el tiempo Con una corbata, ¿no? Con una corbata, pero aquí no O con un moñito, güey Pero desnudo Un moño Un moñito ¿Ustedes tendrían a un ayudante como la señora Lupita? Así como tengan 60 años, toda la vida lo lograron Y dicen, quiero un o una ayudante ¿Desnudo? Pero a ver, ya son No, güey Yo pensando en el desnudo Ya son personas viudas, güey O sea, ya son viudos, güey Yo soy viudo Tuvieron que matar a mi novia para que pudiese pensar en esto Ya, cuando mi novio le voy a decir Ah, que seguiste siendo fiel y yo Sí, mi amor Sí, 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 sí Tendrían un mayordomo desnudo, ¿eh? Ya son viudos y ancianos y ricos ¿Mayordoma? ¿Mayordoma? Mayordoma, ajá Si quieres ¿Mayordoma o mayordomo? ¿Por qué no? Yo también, la neta Sí, güey Con las pulseras Pandora Sí, 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 güey Imagínate cuando llegue la visita a tu casa, ¿no? Así que ¡Arturo! Si un cabrón a alguien pon las cosas con una charola aquí Y una vez le dices ¿Quieres uno? Imagínate, sí Un vato de Senegal No sé, mi hermano de qué dice ¿Dónde dejo mi suéter? Yo creo que es muy claro No me lo puedo enseñar Mamado así, güey ¿Qué huele de Senegal? ¿Camote? Hasta acá En la casa En la casa En la casa es para colgar el chumbo ¿Fue la puta de la... Ah, sí, fantasma Ah, bueno, sí, claro Después de nuestro querido amigo de Senegal Lupita viendo el podcast así como de Ya, cabrón, Y ahora hablando de mí De mi vida sexual Quiero aclarar que dije Senegal Porque fue el primer nombre de pez Que se me vino a la mente No tiene nada que ver con el color de pez De la gente de Senegal Mi intención no es desmonetizar su podcast Aquí incluimos a todo el mundo Sí Pero bueno, fantasma Fantasma En el anterior departamento había un fantasma Una vez lo que nosotros decíamos Pero nunca lo vieron Pues que hacían cosas raras, güey De repente yo me acuerdo una vez Ella hace cosas raras y no es un fantasma Yo también hago cosas raras ¿Qué? Se lo metes a tu novio, por el amor de Dios No voy a decir que es lo más normal del universo Lo recomiendo Cada vez es una práctica más común, güey Sí No, te lo juro, sí Metérsela a tu novio, güey Bueno, todavía no se deja Pero algún día Un saludo Sin ideologías del pueblo católico No me van a hacer cambiar mi forma Es como tampoco a mi novio Están los de la puta, fantasma Pero si nunca nos vamos al monte con este pinche pot Desde que estás hablando, güey Somos fiel a nosotros El mío está de Pavi, un fantasma Ok En teoría En teoría Porque, güey, pasaban muchas cosas extrañas Bueno, güey Hoy en la mañana Nos fuimos Uno de mis roomies Y yo Nos fuimos cada quien a Pues a jalar Porque somos gente bien trabajadora Bueno, yo fui al gimnasio Y entonces Uno de los roomies se quedó solo Y dice que empezó a escuchar Como Como si estuviera trabajando en la computadora Ok Aparte es chambeador el fantasma Sí, te adelantó chambe, es godín, güey Chambea más que aquí mi compadre O sea, no paga renta Pero te necesita Y pues nos empezó a gritar Eh Bastian Padrón Eh Y nada De repente me escuché golpetosa en las paredes Ah, yo pensé que el fantasma Ya nada Ya es mamada No me mentes mamada, güey Bastian Eh, güey ¿Te gustó hacer clima? Ya lo subo a YouTube Ya lo subo Güey, de repente me empezó a escuchar como ¿Cuántos golpes fueron? Es muy importante Pues no le preocupes No, es que yo he visto en varias películas Y he escuchado que cuando son tres golpes Es un Un fantasma malo Y los tres golpes es como Que un insulto a la Santísima Trinidad ¿Qué dice, güey? ¿Nunca han visto el conjuro? ¿Nunca han visto el conjuro? No En el conjuro lo dicen, en serio En la uno ¿Es en serio? ¿Sí? Sí O a lo mejor era obsesivo compulsivo Y todo lo divide en tres A fuerzas tres O Tenía Asperger, autismo y a fuerzas tres O Tenía autismo Es como Yo toco Tocó No sé cuántas veces tocó Pero casi siempre tocan dos o tres Ok Este Si son dos, ¿qué significa? Significa que es la señora Cecilia Y ya se va Y va a ser más salida 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 Ah, señora Elena Señora Elena Ah, señora Elena Señora Elena Señora Elena Señora Elena Y creemos Ven estas creencias de que los fantasmas no es como que de la casa Sino como que siguen a las personas Ah, sí, eso es real Entonces, ¿quién sabe a quién está siguiendo? Yo creo que es a padrón porque es el que tiene el cuerpo más débil Algo así escuchamos Oye, pero a ver, momento ¿A ninguno de ustedes le puso nombre al fantasma, güey? Pues yo creo que es una abuela, güey Pero le pusiste nombre ¿Le pusiste nombre? No, no le puse nombre ¿Le pusiste nombre a un fantasma? Y la vida me metió a la verga, güey No mames A ver, ponle nombre No, no, no Ponle nombre No, no, no Ponle nombre Queremos seguir grabando aquí Javier Hoy te bautizo Y es mujer, ¿no? Javiera No, no, no Le voy a poner yo Jimena Pero Pero Sí, o sea Y yo siento que es una abuela, güey Porque por qué razón O sea, un joven Güey, una abuela no sabe editar videos Exactamente, una abuela ¿Qué chingas tiene que estarle moviendo un teclado, güey? Sí, exacto Habrá sido como un editor frustrado, güey Como un güey de diseño gráfico Que son puros güeyes que se la pasan mal en la vida O a lo mejor si era un godín Y se chingó así Uy ¿Desde cuándo te está siguiendo el fantasma? O sea, porque Hace unos años En la torre de Pemex De aquí explotó algo ¿Aquí? No, justo aquí Pero, o sea Por esta zona Ok Y que sea un fantasma De la torre de Pemex Que caminó Y eran godines Y eran godines ¿Y se puso chambear en qué? ¿Es un Excel o qué pedo? Güey, si fueran fantasmas Ya, güey O sea, ya no les tocó de otra Ni pedo, güey Van a desvivirse Y van a quedarse en este plano Como fantasmas, güey Ok ¿Qué aprovecharían a hacer? O sea, el chile ¿Asustarían así Nomás por castrar? Sí Sí Vería gente desnuda Más esa O sea, yo a las dos O sea, primero la veo Y luego la espanto Sí Güey, a mí me amaría Espantar gente cogiendo, güey Me amaría, güey O sea, de verdad Yo siento que no se espantarían Porque creo que están Bastante concentrados En lo suyo Como para Ok, güey Imagínate Y luego más Sobre todo si es un vato No, no creo que lo empantes En serio Sobre todo si es un vato A ver Normalmente si eres vato Y estás echando pata Y ya estás demasiado Dentro de la pasión La mujer te va a decir ¿Qué soy yo? Ya estás O sea, como ya estás ahí Le vas a decir Nada, nada, nada No hay nada Que no, güey Te lo juro Creo que es un fantasma Que se una ahora Yo digo que la mayoría De las veces que a un vato Lo cachan Siendo Sancho Es por eso Yo creo que la mujer Es como que Yo a mi esposa No, no creo ¿Qué Sancho? Sancho No, pero Sancho es el Cuando tú eres el cuerno El cuerno Pero si tú fueras O sea, tú eres el vato Que está cogiendo Y tú ves a un puto fantasma Colgado en la esquina ¿Sí te atreverías A seguir cogiendo? ¿Yo? Pues ya tienes que Detener la habilidad ¿Yo? Ya la seguí colgando Ahí en la esquina Sí, sí Yo me asusto Sí, yo también ¿Pero sigues o no sigues? No termino y corremos Sería como Estás dándole güey Voltea así Sí Como el pinche meme De que Fue la Virgen María Como protección Fue nuestro Jesús En el cielo No, no, no No, no, no Siente la cara del fantasma Viéndote hacer expresión ¿Has visto el meme? No, 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 no Y el patrón Y el fantasma ¿Por qué no? ¿Has visto? ¿Has visto el meme De sexo ¿De qué? El que está dando el vato desde el primer episodio En el que el vato dice algo raro Y ella le dice ¿Qué? Nada No me lo imagino Padre nuestro que está silenciando ¿Qué? Nada ¿Qué dijiste? Nada Pues sí La morra no debería nada, está como así Le corresponde al vato ¿Por qué siempre la mandamos? Imagínate que fuera al revés, que tú eres el que está abajo Ella está arriba, ella está en su jale Y de nuevo nada Y yo con los ojos cerrados No mames, que jalesazo lo estoy haciendo Me estoy mamando Y eso que ni me estoy moviendo La posición de hombre tieso, que es cuando estás abajo Y estás así Imagínate, pero imagínate que hagan los ojos como de silenata Y es el fantasma ya que estás Qué puto trauma, ¿no? Sí, sí La posición de hombre tieso debe ser a lo que funciona ¿La posición de hombre tieso? Es que puede ser lo que tú quieras Porque como Barbie, sé lo que quiere hacer Claro No, no, no Pero me refiero a que la posición de hombre tieso debe ser como una O sea, como irte a lo seguro Es la posición de hombre tieso Es que la posición de hombre tieso lo que ayuda es que Aquí, la puedes corregir, Ani Y Doris Este ¿Qué Doris? No, porque se supone que está esa madre poderosa Y pues te puedes columpiar ahí Entonces toca partes chidas Sí, sí, sí Entonces por eso ¿Por qué le pusimos el hombre tieso? Lo acabo de inventar Pero pues es que casi no te tienes que mover Es la realidad Pero lo entiendo siempre Y no, y pueden jugar con él chido Sí O sea, lo pueden doblar Mientras vaya en esta dirección Hacia la otra no se pasen tanto de verga Porque pueden fracturarnos Sí, pueden fracturarnos Sí, o sea, entiendan Sí, sí, sí Eso más es para arriba Hasta donde quieras Sí Pero para enfrente Y ya Ay, güey Es como un codo Lo puedo Hacia arriba Ahí está bien Ya, si lo quieres dar Yo siento que si ponen esta clase En la CEP Como educación sexual Claro Sí me haría Sí me haría A los hombres como Ah, el tieso Ah, el tieso Claro Es como se hace Es un malo Que venía del puto libro Y yo no tenía nada que ver, güey Güey, cuando iba yo en la secundaria Secundaria de gobierno De pueblo, güey Difícil Pues ya todos estábamos En la edad La mejor etapa de mi vida Ya todos andamos Fundaria de Catepec Y tú no, tú es guay De Córdoba, güey Pero tú ibas en privada, hijo Sí, pero es de pueblo No más No tenía pasto Y lo que hacíamos en mi salón Era que le pedíamos a los maestros Que si la hora En lugar de historia Podía ser de sexo, güey Y cogían todos Yo imagino Entonces, bueno, Cristóbal Con un profe ¿Puedo hablar de coger? Sí, güey Sí, sí, sí Era así Y pues obviamente Los maestros empezaron a incomodar Hablaron con la directora Y le hablaron Claro, güey Imagínate, es un profe Que no sé Están hablando de los números binarios Y una niña de 14 años Profe, ¿me puede explicar Cómo coge en su casa? La directora le habló Un doctor, güey Y juntaron a los tres grupos Al único doctor Sí, al doctor Al doctor del pueblo, güey Sí, ese fue Surólogo, cirujano Y era el mismísimo Ángel de Recavar El mismísimo doctor Ángel de Recavar Contaron a los tres grupos, güey Y nos dijeron Ahora sí pueden preguntar Todo, güey No mames ¿Qué le dijo el doctor? Pues ya, el doctor dijo No, pues estoy abierto A que pregunten todo, güey Y o sea, escuchabas así como de Compañeros Compañeros que decían Así como de Oiga, doctor Si me meto un lápiz ¿Me puedo quedar embarazada? O sea, como cosas De ese estilo, güey O sea, oiga, doctor Si me masturbo Así, vatos Y por eso en México Tenemos un gran pedo Si me chaqueteo mucho Es cierto que se me va A adelgazar el pene, ¿no? O sea, como preguntas De puberto pendejo Todos deshidratados Doctor, es cierto que Si me masturbo mucho Voy a quedar ciego No, para nada Estoy acá Ah, perdón Perdón ¿Tú qué preguntaste? Todo lo que aprendí de sexo Antes de tener novia Fue en esa sesión Con el doctor del pueblo No, pues yo que iba a haber Preguntado Ya ni me acuerdo, güey A mí me escuela, güey ¿Cómo acuerdas Twitter Hiciendo otra persona? Güey, a mí me escuela A mi novia no le ha bajado En dos meses ¿Qué crees que le va a hacer? Hijo de amiguita Por favor, producción No, en mi escuela Una maestra nos enseñó Cómo poner un cuantón con la boca ¿Y ella ahí lo ejemplificó? ¿Por qué hubo tanto silencio? Más que conterriendo Pero ella ejemplificó Ella ejemplificó Agarró un plátano Y pues primero fue con la mano, ¿no? Pero luego agarró Y dijo No, y ya Si quieren Si quieren hacer Pues otras cosas O sea Cosas más divertidas E interesantes Ah, para esto eran Condones de sabores Ah, huevo Entonces, pues agarraba Y Sí Se lo metió en la boca No Bueno, espérate Ahí va Y ya Pues lo puso en el plátano Literal Muchas gracias Este Yo creo que en ese tiempo Pues estábamos tan inocentes Tan chicos Que lo normalizaron Lo normalizamos Como, ah, qué buena clase De educación De educación cívica y ética Entonces Y luego la maestra Justo lo que tú vienes diciendo Y ejemplificó Lo del tema De los condones Y se los metió a la boca Entonces sabes Poner condones con la boca ¿Eh? Entonces sabes poner Condones con la boca ¿Aprendiste o no aprendiste? Contra y voluntad un poco Pero tengo una idea Muy bien Tengo una idea Sí, sí, sí Ella Un saludo Mi maestra ¿Nunca se han intentado Tocar su pilincillo Con su propia boca a usted? Sí, sí Todos ¿Y todos los hombres? Todos Todos ¿Se la autochoparon? No, hemos intentado Nunca tenemos la capacidad De flexibilidad ¿Pero alguna vez Has soñado que sí puedes? No he soñado que sí puedo ¿Tú sí? Una vez llegué a soñarme Fue muy raro Es muy extraño Es como todo un sueño húmedo No, no, no crees que era como de A huevo ¿No? Es como de A cámara que alcanzo O sea, no Para toda la gente homosexual Que esté viendo esto No No quiero chuparme No quiero esos putos mensajes En mi Instagram De Oye, pues ya Si no alcanzas No, güey Gracias Gracias Estoy muy seguro De mi orientación sexual Gracias Pero me encantaría chuparme Sí, güey No, todos los hombres Hemos intentado eso Sí O sea, de que De repente un día estás No sé En el baño O sentado Encuerado Así como No sé Pero sí, debes llegarte Viendo Rick and Morty Y de repente es como Si tu pito llega aquí Si alguien te dice Que sí lo alcanzas Porque está muy poderoso O se operó Las tripas O sea, como que Quitarle dos costillas Se puede quedar las costillas Y no, hay gente que se ha hecho eso Hay gente que se ha quitado costillas Yo soy de alguien que pudo No puedo decir quién Pero No, mano, es tu hermano Es que aquí siempre Que con el bien dicen Yo conozco a alguien Son los hermanos Pero No, sí O sea, hubo un artista Muy famoso Que no sé cuál es Pero Que sí Se quitó las tripas Para poderse ¿Quién hizo eso, güey? Costillas, perdón Las tripas ¿Quién hizo eso, güey? Eh No me acuerdo Habían dicho que Michael Jackson No fue Michael Jackson A ver, o sea Lo hemos intentado Por Como por curiosidad Por mucho No es como que se me antoje Chuparme el pito Honestamente O sea, no, o sea Si a mí me dices Que me lo puedo desarmar No, no lo haría, güey Bueno, yo no lo haría No sé si tú vas a tener No sé No, yo no Es que el pito está bien chido, güey No, no, no No me importa O sea, no Está bien bonito, güey A ver, voy así Empiezo yo El de mi novio El de mi novio Miren, aquí traigo una foto Yo sí le llegué El de mi novio está bien verga Haciendo plan para acá Sí, no, pero Eso es algo muy cierto Comprobado Todos los hombres Si tú, hombre que estás viendo esto Alguna vez has intentado Chupar tu propio pito Compártenoslo Y cuéntanos Cuéntanos si lo lograste Si se sentiste Se dan cuenta como yo trato De como cambiar las palabras Y todo Y después todo mi esfuerzo Que trato de hacer Se va a la mierda Cuando cuando dice ¿Te acuerdas que te quieres tú Chupar el pito Y hacerlo hasta el fondo Y que te pase la garganta? Por favor, avísanos ¡Tú eres un esfuerzo! Censúrame Más que como Quiero comer Quiero comer No, pero hey YouTube te queremos mucho Es el único que no nos censura Excelente Nos censuró el podcast Menos censurable de todo Bueno, no censuró Pero nos desmoitizó El de vuelvo el tumor ¿Por? No sé, fue un poco de un Es que hablábamos como de Que Córdoba es un pueblo mágico Porque Gente y como cosas así Nosotros hablamos del niño Dios Y de nuestra primera vez En el table Yo le dije De gemidos De gemidos De amarraciones ¿Tú alguna vez has sido un table? Es un sí Es un sí Sí, pero no, o sea Fue en la fiesta De un creador de contenido Pero fuiste Y entonces no fue un table Pero invitaron personas De hecho tengo un video Donde yo estoy con la morra Y me está haciendo así Y yo estoy así Rápido No le puedo mostrarte Pero muy suavecita la morra Muy muy bien Sí, sí No, no iba a imaginar No, al final me pidió foto Me dijo Eso me hizo amarillo Así Ya dijo Así Sí, sí Para la foto y yo Con la foto y yo Ay sí Le chiche que Güey, pero Pero sí te hizo como un privadillo La morra No, estábamos todos juntos Ah, ¿qué? Como si hubo una poca Ah, güey Sí Bueno, no estamos encuadrados Nada más ellas Sí, claro, claro Vaya Pero ahí va Salud 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 Porque sí es divertido Qué buen día A mí no me invitan a esas fiestas Yo no sé cómo llegó a ellas Güey, últimamente Bueno, dirían ustedes Tengo un amigo Que no voy a mencionar el nombre Pero últimamente he ido a muchas fiestas Swingers De intercambio ¿Tú? No, yo no Ah Yo no, yo no, yo no Este Me lo han ofrecido Y estoy pensando en ir para Experiencia para el podcast Claro que sí Ajá Pero Me cuenta que Más o menos que son como Imagínate una fiesta aquí En el departamento Todos platicando Dori sin poner atención al podcast Viendo Guz haciendo como que ve las cámaras Pero no las ve Ajá, bueno Llegas a una fiesta normal En un departamento Y Y de repente Le dicen Oye, pues quieres entrar a Tal cuarto Al cuarto oscuro Ajá Siempre son cuartos oscuros Sí, cuartos oscuros Y ya Hacen cuenta que vas tranquilo Pasas después de estar al fiesta Aquí todos tomados tranquilos A ver, tantito Gente con gente Cangrejeando De pura gente Cangrejeando Pura gente haciendo Pues el amor Con distintas personas En varios grupos de gente Con diferentes razas y etnias Horchatas Horchatas en diferentes idiomas Inclusive Sí, sí, sí Así más o menos funciona O sea que para que La gente que esté interesada A ir a una de estas fiestas Pues vaya Y cuéntenos Y si ya fueron alguna Sin dar detalles demasiado explícitos Cuenten Cómo estuvo Cómo estuvo Oh, déjenme cómo era Una piña, ¿no? Una piñita Ah, ¿sabías que La identificación De los que practican El swingereo Son piñas? Sí Son piñitas Si tú conoces a una persona Que tiene una piñita tatuada O una piñita O que está en Mombol O en Tinder Con una piña Es que esa persona Es swinger, güey Clases de simbología Voy a empezar a ver ¿Eres una piñata? Yo cabrón Como una madre Me estás diciendo Que Bob Esponja Es swinger Me estás diciendo Que Bob Esponja Patricio y Arenita Sean tríos Pues todavía No sé Si se le pide Que orientación Es Bob Esponja En realidad Bob Esponja es más gay Que Juan Gabriel Cantando ¿Por qué me haces llorar Y regándose la copa encima? La neta Tengo unas amigas Que acaban de ir A un club swinger Amigas que son novias Ajá Y o sea Como que nos platicaron Así de ese pedo, güey Pero la neta No me llamó la atención Mucho Para nada fue con Derinei, güey No, güey No fuimos dos otras Ok, ok Pero no me llamó la atención Porque era muy hétero el pedo, güey O sea, muy hétero el pedo, güey O sea, que sí les divirtió Como ver gente coger Que eso está como divertido Aunque sea O sea, si yo viera Si yo viera Extraños coger Pues sí me prendería, güey Pues porque es sexo, güey Pero O sea, como Como tipo Amsterdam, ¿no? Los shows Ándale Con relaciones en vivo Sí, pero tú puedes entrar E interactuar Entonces te dan como una pulsera Así como de Güey, estoy dispuesto a todo O sea, si lo organiza O CESA o qué pedo Sí, güey O CESA Te metes a Ticketmaster Y buscas Club Swinger Y ya Compras tus boletos Y todo ese pedo, güey Ok Sí ¿No han ido ustedes Como a alguna ¿No? No Y yo así como No, no, no No Tengo cinco meses aquí en la Ciudad de México Apenas Yo soy nuevo en todo este En este mundo Si suenas de otro lado Sí ¿De dónde crees que soy? De algo del norte ¿Verdad? Que habla como norteño, güey ¿De dónde? Sí, tiene cara como que se besa con una prima No sé Pero tiene ojos azules Y habla como del norte Entonces Imagínate Es que no O sea, en Ciudad del Norte no soy Porque no es considerado el norte Sí Soy de Jalisco Eh... Tú sabes de la Ciudad de los Vagabundos ¿Por qué los vagabundos? ¿Están un chingo de vagabundos? ¿En dónde? ¿En Jalisco? Igual tengo natos Pero soy de un pueblo Entonces Estás como en tu pedo Comiendo un restaurante Un saludo a los vagabundos Si tú eres un vagabundo Y está viendo esto Por alguna razón Salud Oye, si la ecuatoria Si se puede borrar a los vagabundos Nosotros también Son chidos los vagabundos La gente los juzga Porque nunca hacen daño Solo están dormidos Mira, güey Cuando a mí me estornó Un vagabundo en la cara Ah, no mames Sí, güey Asqueroso ¿Le pusiste un putazo? No, güey Porque olía un chingo a ti, nervios Yo me iba bajando de un taxi Y de pronto se acercó un vagabundo A pedirme dinero Pero el vato se ve que Tenía ganas de estornudar Y me estornudó a esta distancia Y me llenó toda la cara De baba, güey Toda No, pues casi me vomita, güey Casi me vomita, güey Desde ese día Les tengo como un poco Como de Como de Asco Yo conozco vagabundos chidos No, sí hay vagabundos chidos Sí, vagabundos chidos Pues vos dominó con ellos Y así Sí No Llegas y pones una Y el Esta horca va de seis Tú eres un pueblo Tú eres de una ciudad pequeña Yo soy de un pueblo Y tú eres de De aquí De hecho, no, para de pedo Mi primaria estaba aquí como a dos cuadras No mames ¿Cómo se llama? No te doxea ¿Eh? No te doxea ¿Qué es eso? No, lo veí en el nombre ¿Qué es doxea, güey? ¿Qué es doxea, güey? Decir tu ubicación de dónde vives Ah, qué pendejos, güey Estoy estudiando esa primaria ¿Sabes? Es como de Como a dos cuadras Oh, mira, quita el gente, güey Y me hacen un paro afuera, ¿no? No ¿De por qué su lado tu primaria no fue construida sobre un cementerio? Todas Todas Todas, güey Sí, es que Ahí está Me mudé a varias veces ¿Qué? ¿Qué? Pues por eso está el fantasma Ay, güey, porque había un cementerio aquí antes, güey Había un cementerio Estamos hablando de un fantasma No, no digas eso 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 Estamos hablando de un fantasma Un fantasma Ay, idiota Eh, joven Joven ¿Qué es lo contrario? Muy joven Mira, ya sé, güey ¿Qué es lo contrario a un anciano? Lo contrario Lo contrario Así ya Un feto Oigan, ¿pero qué contamos en el podcast? Medio Perfecto No nos lo decíamos suficiente Gente, el tema de hoy para este hermoso episodio 50 es Cosas que no creímos que vimos con nuestros ojos Que has visto con tus propios ojos y que nadie te cree Nadie te cree Eso es este... Esperen, si es que estoy un pinche moco Es que no me... Date Cala, perra, que asco No mames Si jugaste unos lavaditos un año, güey ¿Lo puedo recordar? ¿Cierto, güey? Sí Ah, bueno, sí Esas cosas Empezamos Si quieres empezar, Ani Primero las damas Y yo así pensando ¿Cuánto tengo? Puede ser paranormal Puede ser sexoso Lo que tú quieras Ah, tengo dos A ver La que estaba medio contente hace rato Una vez fue a una fiesta Era como un antro En el que estábamos como viendo como... No sé si era un reggaetonero o un rapero nuevo Ajá Pero pues era como medio clandestino el asunto Entonces yo de verdad quería ir al baño Entonces me dijeron Ah, es una puerta que está allá desde el escenario Pero entré a backstage Y vi a una persona con enanismo Ok En un trío Junto con... O sea, era un... Estuvo otro tipo y una morra viene Entonces estaba... ¿Pero qué estaba haciendo el enano? A mí me da mucha curiosidad el enano ¿Cuál era la posición? ¿Cuál era su papel? ¿Cuál era su papel del enano en el trío? Creo que era el activo Es muy raro Porque había un señor O sea, un señor O sea, como un chavo ¿El enano se estaba cogiendo un señor? Así estaba sentado Y entonces yo vi a un enano aquí Ok ¿Sabes? Y entonces al lado había una morra güera viendo Y yo entonces yo entré así como... Pero o sea, era súper chiquito el lugar Era como un armario Entonces yo entré pensando que era el baño Y la hago así Y vi a la morra y dije ¿Sí es el baño? Y luego volteé y luego No, no es el baño Y se fue como... Y entonces después le hago... ¡Ay! Entonces es como que... Ubiqué a las personas y fue como... ¡Perdón! Y ya cerré Y entonces salgo y le digo a mi novio Creo que acabo de ver a un... A una persona con enanismo tener un trío Y mi novio le dice ¿Tú crees? ¡Ay, no es cierto! ¡Jesucristo! Esto no lo pongan en el podcast rápido Pero luego empezaron a decir ¿Ya vieron que está en la fiesta? Y yo me quedé como... ¡Oh! Y ahí fue como dije Ya sé quién es ¡Oh! No podemos... No podemos poner a quién vio Pero... ¡Wow! ¡Wow! Esa persona ha marcado vidas, güey Sí, muchas vidas, güey Y tendencias A pesar de su corta estatura Se ve que ha vivido muy bien ¿Tú? ¿Ya vivió más que yo? A mí no me consta que fuera ¡Wow! A mí no me consta que fuera Porque había más personas ¿No? Con el hijo ¡Oh! ¡Oh! O sea... ¡Oh! Oye, pues ya sé Yo no he hecho un trío Bueno, pero era con otro güey Y al final yo no quise tocar al güey Ni que me tocara A ver ¿Ustedes alguna vez ¡Wow! ¿Ustedes alguna vez En sus vidas pasadas, güey? Ajá ¿Tuvieron alguna experiencia De... O sea, sexual Con alguna persona Que tuviera una característica Distinta A la del promedio De la sociedad? Sí, con un Pokémon Sí, o sea, con alguien Con enanismo Con alguien No sé, o sea Con una característica Distinta, güey Yo creo que una vez Tuve una sirena ¿Qué? ¿Qué? Por el olor Por la pareja Soy de Veracruz No, no, no No me sorprendería Sí Es lo más acertado Sí Por el olor Dice a mí Por el olor A pescado ¡Verdad! No, es que yo me imaginé De que te habías estúpido De que te habías pedazo de mierda No, es que yo No, pero o sea Ya, lo de la sirena Es mamada, güey No No Es que creo que no Porque te habías pedazo de mierda ¿Fue en la playa? No, fue debajo del mar ¿Qué? Para empezar Como se va a hacer el cangrejo Para empezar ¿Cómo te coges a una sirena, güey? Pues bueno, a ver En mi imaginación se pudo ¿Sabes? O sea, no sé Ahí apareció algo O sea, pero entonces ¿Lo imaginaste? No, no, no Fue un sueño Fue un sueño ¿Y qué? ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Qué sueño, no? ¡No! Que si alguna vez Has tenido Y tú con una sirena Por el amor de Dios Cuéntame ¿Cómo te cogiste una sirena En tus sueños? Es como Me imagino así ¿Y qué soñaste hoy? Ay, yo me imagino Estoy lleno Pensamiento, güey No escuché bien Pero ahí está ¿Qué? Pero con los sueños De la gente de Veracruz Espérense, espérense A ver si eres de Veracruz Comenta Si tú también has soñado Con eso Una sirena Fíjense No, es que Yo pienso que era una sirena Porque yo estaba debajo del mar, güey Pues la única probabilidad De que subrayamos debajo del mar Mientras hacíamos eso Era que ella fue así Y un sirenote, güey ¡A la virga, güey! Entonces, pues yo Según yo Me dio una sirena En mi sueño Fue Fue de mis primeros sueños Bastante húmedo Estabas debajo del mar Si pudiera Collar con un ser mítico O sea, ¿tú cogerías Con una sirena, güey? ¿Tú? Con un minotauro Es una gran pregunta Ser mítico, güey Mítico Mítico, güey O sea, puede ser Es de echar pasión, cabrón Cangrejear, güey O echar pasión Echar pasión Con un ángel, güey Me di muy, muy No, siento que es de ser Así como Con un Con San Judas Y yo sí ¿Qué te pasa? ¡No! Bueno, salió el mojo Yo sí me ahogo Arturo, es que No, no, no No se ahogo Cogiéndose una sirena Pero casi lo ahogas De la risa Con la cerveza No mames Te quedó papel de los labes Era mojo No, por fin salió Es que Si se encontró Un puto ángel Mete a la verga A San Judas Ay, no Yo creo que en Whatpad Se ha de ver así Como fantasías Con así Con San Judas Claro, claro Bueno, ¿a quién se cogería No mames? No mames Si yo estuviera soltera Doris en este mundo No existe Doris está dormida Doris está dormida Yo Yo al chile lo haría con Es que una vampira me daría mucho culo Güey Sí O sea, siento que no Sí, sí se entusiasma O sea, la idea de la sirena La idea de la sirena Me gusta Pero está muy rara Güey, no tiene piernas Güey, qué asco Güey A ver ¿Qué le tocó, güey? La escama, güey Sí, ¿cómo cogerán las sirenas? O sea, cuando ves a sirenita Ya se se la produce ¿Vieron la de aquí subimos el toro? La de la cosa del agua Sí Pues se le levantaba la escama Ah, qué es cierto Se le levantaba un cosito y salía Y ahí entraba Y ahí salía nomás ¿Será que también se les abre? No, este Aquí era como Aquaman Pero Sí, o sea, como que se veía todo plano Pero Yo imagino que la sirena Se le abría Y salía algo Y salía algo En el caso de la sirena Yo creo que nada más se abre Ajá Pero no saca nada Justo Entonces, ¿qué? Me sigo riendo de San Judas Es como ¿Cómo coger a San Judas? ¿Tedeo? ¿Se dejara la base? Perdón ¿Se dejara la base? Si tú que estás viendo esto Y eres devoto de San Judas Por favor, perdona No, te voy a decir algo Normalmente las personas Que son devotas de San Judas Ya lo han pensado, ¿no? Ya han pensado en cogerse a San Judas, güey No, güey No vean este podcast No vean este podcast, por favor, güey ¿Qué tal que se masturban con las figuras? Tipo Las morras Que se invitan Ani, 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 Ani Ani Ani, Ani ¿Alguna vez has visto a un señor Con un San Judas trago de oro? Yo te prometo Que lo último que quieres hacer Es un comentario de San Judas Está de México Yo amo mucho a San Judas Te lo pusiste en el circo Sí, güey Sí, yo creo que A menos de que este podcast no se vea en Sinaloa Soy inofensiva Y pendeja Estamos hablando acerca de cosas que hemos visto con nuestros propios ojos Pues tú pensabas que preguntaste lo de las cosas mitológicas, güey Cáñate, cáñate Yo no pregunté ya nada, güey ¿Qué tiene de mitólogos? Y vamos Dote verga, lo viste en la película de Hércules, güey No sé, güey Ay, una ninfa Llevo cuatro de ríendome sin decir nada No he dicho nada Vamos a hacer una pregunta enferma de córner Yo me cojo a la diosa Venus ¿A la diosa Venus? Sí ¿A Medusa, güey? Así, sin brazos ¿Te imaginas? Tendrías que hacerlo con los ojos cerrados Ah, bueno, sí, es cierto Porque si no te vuelve piedra, güey Lo cual sería bueno O sea, nomás verla tantito para que se te ponga bien tiesa Y luego ya Si eres una persona no tan visual Pero sí de tacto Está chido Si eres una persona muy visual No está tan chido No, soy más visual Soy más visual que de tacto, güey Nada ves a las culebras arriba No, 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 no Eso no está chido, güey No, una ninfa estaría chida Una ninfa estaría muy chida, güey ¿Qué es una ninfa? Como las de Hércules, güey ¿No? Sí, hay en Hércules O sea, sí Como que son No son como lazadas porque no tienen alas Pero como que tienen como este poder en los elementos Entonces podría ser como una ninfa como Odate, güey Yo me estoy imaginando a la gente Viendo este podcast así Vayan con la siguiente O cogerte un hada, güey ¿Te imaginas? ¿Cogerte un hada? No, no, pero en tamaño real, güey Yo me siento a una Ha de ser súper bonito, güey Campanita está muy bien Vamos con la siguiente Yo le he marcado por Disney Y por la Bibi Y por el Vaticano Por favor Y por la Sinaloa, güey Ya, mejor corten eso, güey Como sé que el Arturo va a durar cuatro horas No, voy a tratar de Este... Conde, ¿tú tienes alguna? Yo quería disfrutar sus anexos No, vayan ustedes primero, güey Bueno, ok Arturo Eh... Yo sé una Más o menos Pero yo dije Quiero que te la aguantes Para contarla En el podcast Entonces Un buen pedo es tuyo Es que igual Y lo puedo platicar Y sí me lo puede creer Muchas personas Pero Si a mí me lo hubieran platicado Si a mí me hubiesen platicado Esta anécdota Antes de que a mí me sucediera esto No te lo hubiera creído Ok Porque yo soy una de esas personas que Pues me afirmaba Que las personas que platicaban De esos temas Era gente que nada más Quería llamar la atención Sí, eres muy escéptico Eres una persona Bastante, güey Bastante Ay, sí, es interesante ¿Verdad? Entonces Estoy con una persona Ajá Conocida mía Eran Pues era muy tarde Eran horas de la madrugada Ajá Veníamos caminando En una ciudad Que pues no estaba yo Muy familiarizado con esa ciudad Sí, claro Y nos perdimos Claro Entonces Estamos perdidos Y a lo lejos yo veo Dos chicas Serían muy jóvenes Y más por la forma en la que iban vestidos Sí Vestidas Este Ahogadas, güey De pedas De pedas No podía ni caminar, güey De los pedas que iban Ok, ok Ah Yo creí que ahogadas Estabas en Sinaloa Estabas en Manzanillo No Entonces Las alcanzamos Porque evidentemente Nosotros íbamos bien Íbamos sobrios No habíamos ido a tomar A ningún lado Sí, sí, sí Este Y pues nosotros íbamos caminando A un ritmo bien Y ellas no Ellas venían a raro Mutuamente Iban pedísimas Como dos amigas Que están pedas Muy mal Pero muy mal Chido Entonces Las alcanzamos en un semáforo Y al cruzar O sea Que nos da el semáforo en verde Para que crucemos El paso peatonal Las rebaso Y en eso escucho Que una le hice a la otra Ahogadísima Es que nos encontramos Estamos perdidas Y yo así de Güey No mames Está muy mal Muy mal Entonces Yo le digo a esta persona Que viene conmigo Le digo No mames Están muy mal Está bien si me regreso Y le pregunto Si necesita ayuda Nomás para Se acabó en Samaritan Era las 3 de la mañana Y cabe aclarar Que estaba muy frío Estaba haciendo Mucho frío Mucho frío Y estas muchachas Estaban en vestidito O sea Mal plano Porque para ella La fiesta No importa el frío No importa nada Si te vas a ver Culor impoderosa Te vas a ir culor No hay poderosa Si Entonces Yo me regreso Y esta O sea Te lo juro que Yo las vi eran dos Entonces también Por eso fue como de Compasión No güey No güey De tan chiquita Güey No O sea Más culero Aún Entonces me regreso Y le tocó el hombro A una de ellas Y le digo Oye necesitas ayuda Te puedo ayudar en algo Esas fueron mis palabras Todavía me acuerdo Literal fue Necesitas ayuda Te puedo ayudar en algo Voltean las dos Güey Güey eran dos ancianas Eran dos ancianas O sea De que Eran dos señoras O sea Es que ya se veían de más Tenían unos 55 años Ok 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 Eran ya 55 viendo el podcast como Sí Mi mamá Oja de tu puta La señora Lupita Bien Contando el dinero Cabranadas Lámeme el dedo Entonces En cuanto le digo Necesitas ayuda Voltea y se me O sea Se me queda viendo Con los ojos más pelones Que jamás habéis visto Así Súper abiertos Así como Asustadísima Y lo primero Que se me viene a la mente Fue Son 3 de la mañana Soy un desconocido Que lleguen Y te digan No necesitas ayuda Obviamente te saca de onda Te espantas Entonces yo le vi la cara Así como de no mames Y le dije Ay no no tranquila Este No te iba a hacer Puto gas pimienta La verdad Este Te di que estabas Extraviada Yo también O sea No creas que conozco Muy bien la ciudad Y también estaba Medio perdido Y pues Quería ver si te puedo ayudar No sé Estás buscando tu coche Tu apartamento Lo que sea O sea Nomás Para medio orientarte Entonces Se me queda viendo Y su cara Cambiosa De estar espantada A como medio sonreír Y la señora me dice La chingue Sí No Ya agarré Concoso Para culiar No me dice Este Me dice Que impresionante Es la vida No cabe duda Que existen Los milagros Y yo señora No mames A ver Estoy guapo Pero tranquila Señora Bien puede ser Mi mamá Entonces Ya le dije De que no De verdad Después de voltear Con la amiga Estaban igual de pedas Pero la otra Como que la veía Todavía un poquito Más balanceada Y pregunta imprudente ¿Estaban guapas? O sea A pesar de su Senectud ¿No? No Es que no sé No sé Feas Igual feas no eran Eso te sirve Ok No eran horrendas Pero no era Como que No Vale 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 Entonces Pues me dicen Que estaban buscando Su coche Y fue como Ok Dije Estamos en este punto De que bar vienen Y no nos querían decir Y fue como Ok O sea Nada más Dígame más o menos Cuanto misterio Caminaron Desde cuando Se bajaron De su coche Al ver Cuántas cuadras Más o menos Caminaron Para saber Si estamos Más o menos En el radio En el radio De donde se estacionaron En el perímetro Ajá Que tal que No mames Se han caminado En 10 cuadras Y no hay nada que ver ahí Entonces fue como De No recordamos Y dije Verga Y ya Me dice Ya por fin Después de 40 Intentos Me dice la señora Que se estacionaron En tal calle Sí Entonces Yo de Ok Veo a otras personas Cruzar del otro lado De la calle Y las alcanzo Y les digo Oye Necesito ayuda Ah Porque aparte Esta persona y yo Los que veníamos juntos Esa noche No traíamos Batería allá En el celular Se nos descargó El teléfono Entonces por eso Estábamos perdidos Más que nada Entonces Tuve que pedirle Indicaciones a otra persona Para que me orientara Donde estaba esa calle Ya Ellos sacaron su teléfono Y me dijeron Por acá Ahí vamos Este Mi amigo Ayudando a la otra señora Cargándola Casi casi Y yo con la otra ¿No? Sí Entonces Yo vengo haciéndoles preguntas Oye Tranquilas No se preocupen Ahorita Estaba haciendo un puto frillazo Yo traía O sea Yo traía guantes Del frío que estaba haciendo Se los presté A la señora Fue Un caballero Póngaselas Sí Entonces Llegamos a esa calle ¿No? O sea Que digamos Que estábamos En la calle En la que estábamos La otra calle Y cruzaba En forma ¿Cómo se puede decir? Perpendicular Perpendicular O horizontal Depende como lo veas Pero Llegamos a esa esquina Y fue como de Ok Izquierda o derecha Y ya O sea No dábamos Y yo cuando le preguntaba A la señora De que Ok Ya estamos aquí No recuerda Si era para allá O para allá Me sacaba otro tema O sea Como que me estaba ignorando Y yo decía Señora No mames Usted es la que está Desesperada Por encontrar su coche Yo la estoy ayudando Y nomás le está haciendo Al pendejo Evitando decir Parecía que estaba Evitando Como que no quería Llegar a su carrera Parecía eso Pero yo decía Es que está peda Y yo le preguntaba Oiga ¿Puede buscar en su GPS más o menos Para que se acuerde? Y volteaba con mi amigo ¿A qué se dedican? No mames señora ¿Y cuánto les mide? ¿Cuánto te mide? Gracias Bájatela Si está haciendo mucho frío Me va a salir así Entonces fue como de O sea Yo estaba muy desesperado Y la amiga Como que se le empezaron A bajar poquito También los tragos Y también se empezó A desesperar Porque le decía Güey Tenemos No sé Dos horas caminando En el frío Y tú nomás Lo estás haciendo El pendejo Ellos también tienen que llegar A donde tengan que llegar Y pues güey Deja de hacerte güey ¿No? Sí Deja de hacer mamadas Entonces volteaba Y le decía Tú disfruta ¿No ves el milagro Que nos puso la vida? Lo maravillosa Que es la vida Y yo así de güey Perra madre Estaba encabronadísimo Porque mi mamá Ya me quería ir a la verga O sea Yo no quería estar en la calle Entonces Para esto Mi acompañante Se empezó a compartir De una forma Muy rara Muy extraña O sea De venir sobrio Y se sigue platicando Como nosotros Mi acompañante O la persona Que venía conmigo Sí, sí Empieza a platicar Con la otra señora Güey Como si le hubieran metido Una tacha a los hico No se preocupe Quería con la señora No se preocupe Yo pensé al principio Eso O sea Porque si era Era un comportamiento así Y yo Pero yo sabía Que era incapaz O sea No había forma Ok No había forma ¿Sabes? Ok Pero si le decía De que no se preocupe O tal vez sí Nos vamos a encargar De que usted lo encuentre No, no mames Estoy seguro que no Ok Estoy seguro que no Pero me decía Nosotros nos encargaremos De que usted encuentre su coche Y de que llegue sana y salva Y yo decía No mames güey O sea Tú no lo ves así ¿Qué te está pasando? O sea El frío no mames Ya te pegó adentro Del hipotálamo O qué verga Entonces Para no hacerles tan largo el cuento Después de estar batallando En este pedo Eh Resulta que estábamos caminando En dirección contraria La chingada Pero después de estar batallando Ah Porque la única pinche pista Que nos daba la doña Porque yo le preguntaba ¿Cómo es tu coche? ¿Cuál es tu coche? Tiene techo blanco Yo me estás albureando Hija de tu puta madre No, no Era en serio La única pista que tenía El techo es blanco Y yo Estamos en una ciudad Un minicóper Bastante grande No mames Lo único que pensé Lo sabía Estaba en un saltillo Un minicóper Sí, los minicóper Siempre son Techo blanco Y el color Es la parte de abajo Y yo le dije Un minicóper ¿Pero qué mierda de carro Piensas que tengo? Y yo ¡Oh! Pensé chaparro Y dije ¡Chaparro que es un minicóper! ¿Una Range Rover? Sí Mínimo Entonces No Era un fiat Pero era como Un minicóper ¿Cómo es un minicóper? Era un fiat Pero la verdad es Un fiatzote Entonces Después de estar Como dos horas Como pendejos De un lado para otro De un lado para otro De un lado para otro Escuchando como mi acompañante Casi casi romantizaba Con esa persona Pero yo pensaba eso O sea Porque te estás comportando Demasiado buena gente Está muy raro Está muy raro Entonces Nos encontramos ya El coche El coche Finalmente Fue como que yo vi Uno al lado lejos Y le dije ¡Ese! Y la señora esta Como ya como media molesta Fue como Sí, ese es el coche O sea, la morra No quería llegar A la pinche camioneta Y fue como de Bueno, lo bueno Es que ya no lo encontramos Y bueno Pues que pasen buenas noches Nosotros nos tenemos que ir A las putas 4 de la mañana Y en eso me dice Dice mi amigo Pero no piensan Que se van a ir así ¿Verdad? En esas condiciones Y yo Güey Güey Y dije Ok Tiene un punto, ¿no? Está Sí, está muy mal Sí Tiene un punto, güey Tiene un punto Entonces fue como de Güey, ok Pedimos un taxi Para ellas No, no, no Yo las puedo llevar Y yo Cabrón No sabes Güey Yo sí dije Bato No, güey Iba por la señora No, güey Por el amor de Dios Entonces Toma las llaves Maneja Yo vengo atrás Con la amiga Y la señora Enfrente Y Vamos rumbo A una dirección Que O sea Tú y yo no conozco La ciudad Yo no conozco A lo mejor Él sí estaba Un poquito más familiarizado No sé Pero yo no, güey Entonces era como de Güey, no mames ¿A dónde nos va a llevar Este pendejo? Llegamos Al edificio A este edificio Que era un departamento Donde vivía la señora Ok Y cuando vamos en camino La señora insistía ¿No quieren pasar la noche Ahí en el departamento? Y yo así de No, yo creo que no Gracias Y la veo como de Claro que sí Claro que sí Él me decía No, no se preocupen Hay cinco habitaciones Es bastante grande Cada quien puede tomar Una habitación No hay problema Y yo así de Aún así No, gracias Entonces Ellos venían Mi amigo y esta persona Venían platicando Como si se conocieran De toda la vida O sea Venían diciéndose cosas Como si se conocieran De toda la vida La señora y tu cuate Sí O sea, no sea muy raro Eso también, güey Es como de ¿Qué pedido? ¿Qué está pasando? Entonces yo venía Platicando con la otra La otra amiga, ¿no? Para que no se hicieran Más incómodos Y viven juntas No, no Yo de hecho No vivo O sea, aquí Vivo como a una hora De distancia Pero ella me marcó Esta mañana Que tenía muchas ganas De verme Y pues nos fuimos a salvar Y dije, güey ¿Pero por qué se pusieron así? Dices que nunca tomamos O sea, realmente Nunca tomamos Y dije, pues Con más razón, güey O sea, si eres una persona Que nunca toma alcohol Pues cuídate mal No mames Se pusieron anales Sí, sí, sí Es que ya cuando eres señora Ya te vale verga, güey Sí O sea, me imagino que yo De señora Me voy a poner unas pedotas Yo no pensaba Dije, güey, igual a la Yo fumaría puro No la acaban de dejar No, el puro sale de la verga Y al cuero etílico Así El puro sufrir El puro sabe Sí, la ves El puro huele riquísimo A mí me encanta El olor a puro Y sabe a culo Y sabe mal, güey Y sabe a verga Sabe horrible Y te dan unas punzadonas De cabeza horribles No te lo recomiendo Pero huele rico A mí me gusta cómo huele Pero bueno El chiste es que Llegamos a este lugar ¿Cómo era? Subimos Era un edificio X ¿Como de depas? Sí, de depas So puta madre Pero un depa con cinco cuartos Un pinche departamento gigantesco Pinche señora millonaria Entramos Subimos un ascensor Y al llegar a la A la puerta del departamento La señora vuelve a insistir ¿Gustan pasar? O sea ¿Gustan pasar al departamento? Dime por favor que no pasaron Entonces Fue como de Son Cinco, cuatro, cinco de la mañana No No conocemos a estas personas Yo sé que este cabrón Tenía intención De a lo mejor Buena De decir Nada más Quiero asegurarme De que lleguen bien a su casa Como buen samaritano Pero recordé algo importante Nuestros teléfonos no tenían batería Entonces fue como de ¿Sabes qué? Sí Podemos pasar Solo un ratito A cargar nuestros teléfonos Para poder pedir el Uber Y regresarnos Ok Dice Está bien O sea No hay problema Este Nada más que Todavía no pueden pasar En cuanto nos dice esto Ah En cuanto dice la señora esto Este Escuchan dentro del departamento Muchos ruidos Ok Escucha un desmadre Entonces mi amigo le pregunta Ah ya te estaban esperando en casa Y dice ya No vivo sola Son mis gatos Y cuando dice son mis gatos Ajá La amiga dice A mí me dan mucho miedo tus gatos Ok Y en eso voltea la señora y me dice Es que le dan miedo Porque los utilizo para hacer mis rituales Hijo de su puta Y yo me le quedo así como de Ahí me voy a la verga Ahí me voy a la verga Pero estoy hablando Yo soy una persona Que a mí me dices eso Y te digo Pinche vieja ridícula güey No güey Como te mamá llamar la atención O sea así O sea La verga Pinche vieja rara Entonces yo Le digo ¿Cómo que rituales? Y me dice Ah es que soy bruja Pero cuando Ya cuando me está diciendo esto Me percato que la señora Ya no está peda güey Ya estaba en sus cinco sentidos Ok Cosa que se me hizo muy rara Ok Puede Que después de putas dos horas De buscar su carro Se la haya bajado la peda De caminar Ajá Sí Pero antes De subirnos a su coche Todavía no se le bajaba Por eso se me hace muy raro güey Ok Que en 20 minutos Pum Como nueva Sí Y en ningún momento tampoco La vi periquearse Entonces Se me hace muy raro Sí Entonces fue como de Ok Y cuando me dices Que soy bruja Volteo con mi amigo Porque yo pensé O se va a reír conmigo O va a poner cara de Vámonos a la verga Pero no La cara de mi amigo es de Como de ¿Tú crees güey? ¿Ves bruja? ¿Ves? Y yo así de ¿Qué mierda está pasando güey? Ajá Entonces Dice la señora Que pueden pasar Pero todavía no Entonces Necesito hacer unas cosas Entra ella Nos cierra la puerta No nos deja ni ver Para adentro Y yo me quedo así Afuera como de What the fuck Ajá Entonces Eh Pasaron dos minutos Escucho un desverga adentro Muchos ruidos y la chingada Y abre la puerta Ahora sí ya pueden pasar Ajá Entro Donde para lo más normal O sea yo sí pensé Dije voy a entrar Y voy a ver el signo del diablo Y cosas Nah güey O sea No sé Una mesita con cartas del tarot Una bola de cristal O sea Para mí eso es una bruja ¿No? Una cadera y una escoba Sí No sé Una varita Una escoba Sombrero Un sombrero Seleccionador La bandera de Gryffindor No sé Ah no mames Menos mal Eres de las buenas Entonces Eh Pues pasamos Y la señora De que les ofrezco algo de tomar Y yo señora Son cinco de la mañana No mami Un cafecito Tengo vino Tengo tequila Tengo no sé qué Yo no hubiera tomado Nada Obviamente no Ni una puta servilleta Hubiera yo agarrado Se me dice que eres bruja Lo único que le dije Lo único que te quiero pedir Es un cargador Si tienes Y ya me dice De iPhone Sí Vale Saca de su bolsa Cargador de iPhone Era bruja rica Pudiante Los ricos Los brujos Se meten Un lano ¿Quién sabe wey? No Sí En eso de que te leo tu futuro Y eso yo creo que sí Uy wey Sí Sí Entonces Pues ya Pongo a cargar mi teléfono Para esto Yo pensé que cuando ella había entrado Cuando dijo Pues son mis gatos Yo pensé Entró a guardar los pinches gatos Para que nos estuvieran chingando Sí No Pinches gatos estaban wey Como Spider-Man Brincando en la sala wey De sillón a sillón Escalaban paredes Como si los estuvieran persiguiendo Pero nosotros sentados wey Fue como de pichos gatos Quédense quietos wey A la verga Entonces Mientras estamos esperando Ella y mi amigo Empiezan a platicar Cosas todavía más turbias Porque empezaron a decirse cosas Como si se conocieran De toda la vida wey Ok Entonces En cuanto prende el teléfono Y el tipo así como Dele suelto con él Cuando me cogí una bruja No wey En cuanto prende el teléfono Escuchó la pregunta de Conder ¿Con qué animal místico? Con una bruja Con una bruja Mientras están platicando de eso Veo que enciende mi teléfono Entonces yo lo tomo Porque en ese entonces Yo estaba hablando con una chica Naquedante Por así decirlo Pues estábamos hablando Sí, sí, sí Algo formal todavía Pero estábamos hablando con alguien Y Se me había apagado el teléfono O sea ya tenía rato Que se me había descargado el teléfono Entonces fue como de Oye una disculpa Se me había descargado Bla, bla, bla No me vas a creer Este Está pasando esto Está pasando esto Y Estaba despierta esta chica Porque era muy tarde Sí, sí, sí Yo creo que la desperté O se acababa de despertar No sé Pero sí me contestó Fue como de ¿Qué pedo wey? ¿Estás bien? Y la morra cogiendo ¿Cómo estás? ¿Quién sabe? Me dice ¿Estás bien wey? Que la chingada Y yo sí, sí, sí O sea nomás O sea eran dos señoras Las vimos muy mal Las quisimos ayudar A que llegaran a su casa Pero pues resulta Que la señora es una bruja Y la chingada me dice No mames Vete de ahí Y yo no O sea todo bien O sea no está pasando nada Y realmente yo no estaba asustado Porque A ver Eres medio escéptico No Eran dos señoras de casa Y rascándola a los 60 años O sea Yo veía las cosas Que se quisieran poner un poquito O sea de un putazo La sentaba ¿Sabes? O sea no es como Que me asustaba tanto O sea Te lo juro que desde que entré O sea no sé Siempre he tenido esto De que cuando me siento En alguna situación De que puede Quizá de peligro Desde que vi The Walking Dead Entro a un cuarto Y todo lo veo Con forma de arma wey ¿Sabes? ¿No les ha pasado? O sea si les digo ahorita No sé Hay un apocalipsis zombie Y ya empiezas a voltear O sea que puedo usar Yo pienso ¿Para dónde puedo correr? O sea luego imagino Que va a llegar alguien Como con metralletas No sé por qué Siempre es como de Va a llegar alguien Desde la escuela Y me empezaron a tirotear Entonces fui así como de Ok ¿Dónde me escondo? ¿Para dónde voy yo? ¿No hacen simulacros De eso en sus escuelas? No Sí No Era como De vandalismo Gallos Simulacros de vandalismo Y era si se metía Como alguien así Wow Qué padre Ella qué chido Entonces Mientras estoy hablando con ella Se acerca Se acerca La otra amiga La otra señora Y me dice ¿Están seguros que no se quieren quedar? O prefieren regresar a esa casa Cuando me hice esto Recuerdo que yo estaba grabando Un video para Whatsapp Que lamentablemente Ya no lo tengo Porque borré esta conversación Con esta chica Porque Pues ya no No, no terminó mal Pero A ver yo sí me agüité La forma en la que terminó Porque me dijo cosas muy frías Que me hicieron sentir muy mal Entonces dije ¿Sabes qué? Lo voy a borrar a la barca Y ya no tengo ese video Entonces Pero en el video Se escucha Precisamente la amiga Preguntándome Porque le quise mandar evidencia De que no estoy mamando Para que veas La amiga me pregunta ¿Seguros que no se quieren quedar? ¿Quieren ir a casa? Le dije No, yo sí prefiero irme a casa Y al fondo Se escucha La señora bruja Y mi amigo Platicando Y la señora le dice Lo importante es que yo me encuentre Con tu alma Y mi amigo le dice Pero ya nos encontramos Y entonces yo me quedo así de Ok ¿Qué verga está pasando aquí? ¿Qué forma de ligar eso? Sí O sea, no mames Entonces Me empecé Me empecé como que A poner medio incómodo Y Y en eso esta chica ya se pone Se puso un poquito como de Güey, no mames Ya vete de ahí Güey O sea, neta Te estás pasando de verga O sea, te estás poniendo en peligro tu vida O no sabes O sea, no conoces a estas personas Estás en una ciudad Donde no eres Y yo así de A ver, ¿cómo te explico? Y Y les digo Necesito usar el baño Y entonces cuando digo Necesito usar el baño Mi amigo se me acerca Y me dice Güey Si te la rifas Virga, virga, virga ¿Cómo? Si se la iba a coger Es que Me lo juro que yo estaba así Y yo No mames, vato No, o sea No era Es que no era posible, güey No era posible Entonces era de Güey No, güey Me dice Si te la rifas Pero como Desde que estábamos caminando Estaba actuando de una forma muy rara Ya no la llevaba O sea, ya no encontraba yo De que O sea, si estaba hablando en serio Ya no la llevaba al modo Pues ya no la llevaba No le entendía Que estaba pasando, güey O sea Yo no sabía Si él se refería Te la rifas De que tú Con la otra Con la amiga Yo me hubiera imaginado Así como yo me cojo A esta Fue lo que yo me imaginé De hecho Y me sacó a mí mucho de onda Sí, fue como de Ahorita vengo Voy al baño, güey Entonces Ni le contesté Pero sí se me quedó así Como de ti te la rifas Y dije, güey Ya me quiero ir Entonces me voy al baño Y le marco a esta chica Le llamo y le digo Oye, las cosas están así Así, así, así Este vato está portándose muy raro Y me está asustando mucho eso O sea Porque Porque él no es así Y todos los días Estuvimos platicando chido Como persona consciente Y ahorita el vato habla Como si O sea, como si no hablara español Sí, sí, sí O sea, yo le decía cosas Y el vato me contestaba otras Entonces era como de Güey, el vato está en un trance Como el trance Muy raro Ay, lo embrujó Qué puto Miedo, güey Tu güey siempre la vio Como morra bonita ¿Ves que tú dijiste Que al principio La vieron como morras? Que siempre se le Es que se le quedó así Como de una morra ¿Sabe, güey? Entonces Mientras le estoy diciendo esto a ella Me empiezo a frustrar mucho Porque me decía Pues dile que se vayan Es que le estoy insinuando Desde hace rato que nos vayamos Y él me está ignorando O sea Me está ignorando Y me empiezo a desesperar tanto Que me da una impotencia Y empiezo a llorar, güey En el baño No llorar así como Este güey no se quiere No Este, ese, ese No Pero o sea Me empiezo como que Me empiezo como que Como a sentir impotencia, güey Bastante impotencia Me empiezo a dar como Un ataque de ansiedad Y me empiezo a lagrimear, güey O sea Me empiezan a salir muchas Pero muchas O sea No crees que era una lagrinita A llorar, güey Y yo dije No, güey Sabes que esto no está bien Me tengo que ir de aquí Yo decía Algo me dice Que me tengo que ir de aquí Entonces Salgo del baño Y ya no hay nadie La sala está vacía Lo único que hay en la sala Son dos putos gatos Que estaban Desde que entré corriendo Como locos Sentaditos A la par En el sillón Viéndome fijamente los ojos Sin hacer Ni un puto movimiento, güey Ajá Entonces Lo primero que se me ven en la mente Es qué pedo Qué está pasando, güey ¿Sabes? Sí Entonces fue como de Güey, qué pedo, güey No me asusté Pero sí me sacó de onda Fue como de ¿Dónde está este güey? Entonces voy Agarro el teléfono Agarro mi teléfono Y Perdón Pongo mi teléfono Vení al baño Voy Pongo mi teléfono A cargar Ajá Dije Me quedé un ratito callado Como de ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No escuchaba nada Me regreso al pasillo Donde estaba el baño Y al fondo del pasillo Hay una habitación abierta Con la luz prendida Me voy asomando Y está mi amigo Y la señora Cogiendo No, no sé Y yo lo sabía No, no, no Siempre lo supe No Están sentados En la En la En la orillita de la cama Pero la señora está llorando Como si le hubieran dicho Se acaba de morir tu hijo O sea Rota en llanto Horrible Con unos lamentos Espantosos Sí, sí, sí Pero La amiga no estaba Pero la señora está llorando Horrible Y mi amigo le está diciendo O sea Mi amigo Sentado diciéndole Pero tú no te preocupes Vas a ver que todo va a mejorar Yo lo sé Y me están diciendo que te diga Y yo ¿Quién te está diciendo que te diga, pendejo? Me están diciendo que te diga Que todo va a estar bien Solo tienes que mantenerte en oración Todo esto que ha pasado Todo esto que has hecho Lo bueno es que ya te está O sea Llega un punto en el que te arrepentiste Y te estás dando cuenta Que no está bien Y yo así de ¿Qué verga está pasando, güey? No, no Pues no iba a coger tu amigo Ni de verga Si iba a coger No Ya llorando la porra Ahí me di cuenta Ahí me di cuenta De que, güey Y que Se me vieron dos cosas a la mente O la cagó y la hizo llorar Y está buscando cómo remediar la casa No, pero sí me Fue como de ¿Qué está pasando, güey? Ok, esto ya no es Nada de lo que yo me estaba imaginando Esto ya no es divertido Esto ya no es divertido, güey Esto ya está Hasta incómodo, güey ¿Qué estamos haciendo? A las cinco de la mañana En casa de unas desconocidas De cincuenta y tantos años Con la señora llorando Que es bruja Brujas Con la señora llorando A lamentos Y mi amigo diciéndole No, no te preocupes Alguien me está diciendo Que todo va a estar bien ¿Quién chingados Te está hablando, pendejo? O sea, cálmate, güey O sea Entonces Me regreso al A agarrar mi teléfono Para pedir un Uber Porque dije No, esto ya no me está gustando, güey Me regreso a pedir el Uber Lo pido Y me marca que está A quince minutos de distancia, güey Y yo, ok Son quince minutos Fue una puta eternidad En una casa Con unas brujas, güey A esa hora Yo estaba también Medio cansado Medio desgastado Entonces fue como de Ok Me quedo hace rato Me comí cinco minutos En lo que pide el Uber Y mandándole mensajes Todavía a esta chava De que ella pidió el Uber Oye, pero este vato Está aquí así, así Y me dice ¿Qué pedo con tu amigo? No sé El chile, no sé Qué verga, güey Pinche vato raro Yo sé Pero espérame Es que no sé Qué está pasando Me regreso Como para decirle Vato, ya pedí el Uber Regreso Sigue la señora llorando Y justo cuando Me estoy acercando Él está ya callado Solo le está agarrando Así el hombro Así, así La señora llorando Él con los ojos cerrados Todas las cosas Que estaban en ese cuarto En los burós Cajoneras Cuadros Cuadros de las paredes Y cuanto adorno Tenía colgado En las paredes Esa señora Frente a mis putos ojos En menos de tres segundos Todo estaba en el suelo O sea, como Todo se empezó a caer A la verga O sea, de yo ir arrimándome Hacia el cuarto Como decirle Voy a pedir el Uber Paz, 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 paz Y yo Lo primero que pensé Yo como novato En la Ciudad de México Está temblando la verga Ojo No estoy diciendo Si esto pasó O no pasó En la Ciudad de México Pero Como novato En la Ciudad de México Dije Güey, ¿qué tal Que aquí está temblando? Entonces yo me quedo así Como que en vez de asustarme De No, no, no Estoy como de Está temblando ¿Qué pedo? Pero no sentía nada Peor aún Estos cabrón Ni siquiera volteaban ¿Qué pedo? ¿Siguen igual? A la mierda A la mierda A la mierda Entonces dije El aire acondicionado Entonces mi cerebro Lo primero que empezó a hacer Buscando una razón Buscando una razón Que es siempre lo que hago O sea, porque como te digo A mí yo A mí alguien que me abre Uy, mi casa se aparece Así, güey Entonces A ver, ¿qué está pasando, güey? Tranquilo, ¿qué está pasando? La chingada No encontraba explicación Las cosas empiezan a caer Y Y por algo Se me viene a la mente otra vez ¿Dónde está la pincha amiga? O sea, ya tengo rato Que no sé dónde está Entonces Me la voy a ir a coger No Si no es justo Recuerdo que cuando yo estaba En el baño Hablando con esta morra Por teléfono Yo escuchaba que la señora Estaba preguntando ¿Y Arturo? ¿Y Arturo? ¿Y Arturo? Entonces yo era Hasta le puse seguro A la puerta del baño Y dije No mames, qué puto incómodo Entonces Fue como de Empecé a entrar Cuarto por cuarto Prendiendo luces Para ver dónde estaba Hasta que llegué al único Que tenía la puerta cerrada Intento abrir la puerta De esta habitación Y algo la está bloqueando Creo que era una silla O un buró Era un mueble Bloqueando la silla La puerta Entonces la forzo Abro el pinche cuarto O sea, muy forzado Vente a la verga Y al mueble Volte a mi derecha Que está la cama Así pegada a la pared Y está recargada A la cabecera de la cama Entre parada Sentada Acostada No sé cómo decirlo ¿Qué pido, güey? ¿Qué pido, güey? Con los ojos así También pelones La amiga Como con miedo Como con miedo Entonces yo lo que le pregunto Fue como de Oye ¿Está todo bien? Y lo único que me dice Ah, es que Ya me iba a dormir Pero como estabas en el baño Pues no quise interrumpir Pero ya estoy muy cansada Voy a descansar Y yo Si estás escuchando el desvergue Que hay acá Juega de tu puta madre Y no das ni pa' fumarte, güey A ver qué está pasando O sea, qué tal que Entre dos, güey Se están chingando a tu amiga, güey Déjame duermo O sea, no mames Entonces me No sé por qué O sea, en vez de Quererle decir Ve lo que está pasando O sea Traté de actuar lo más Como la Lo cruel posible Fue como de Ah, bueno Que descanses Buenas noches Cierro la puerta En cuanto cierro la puerta O sea, no duró ni un segundo Cuando otra vez Escucha un pinche mueble Como que lo recorrieron Para bloquear la puerta Ah, porque me dice Cuando le pregunto O sea, todavía me dice Sí, es que lo que pasa Que bloqueé la puerta Porque no quiero Que entren los gatos Les tengo miedo Y yo Qué puto gato Te va a abrir una puerta, güey Y el gato con sus manitas Si es o no Me imagino un puto gato O sea, uno arriba del otro Tan pesad O sea, haciéndose así O sea, estábando arriba de los hombres Alguien no lo puede abrir Vamos a joder A esta pinche vieja O sea, no, no No tenía sentido Lo que ella estaba diciendo ¿Sabes? Entonces salgo Me regreso con mi amigo Y ya le dije ¿Sabes qué, güey? Ya pedí el Uber O sea, le digo Güey, vámonos Me dice, pide el Uber Ya lo pedí Ok, avísame cuando esté aquí Va Voy Agarró mi teléfono Y justo cuando agarró mi teléfono Estaba a un minuto ya de distancia El Uber A mí ya me hubiera yo bajado Desde que decía Entonces Ya le mando un mensaje A esta otra chica De que Están pasando cosas Muy pasadas de verga Ahorita te voy a explicar Ahorita te voy a platicar Qué pedo Pero ya va llegando el Uber Ajá Sí, está bien Con cuidado Me avisas cuando llegues Está bien Regreso al cuarto Y ya está este vato La señora Ya no estaba llorando Pero estaba así como que Como que desgastada De llorar Ajá Cuando lloras con un verbo Y ya estás cansada Sí, así, así Desgastada Y está este güey Colgando los cuadros Y acomodándole todo Lo que se había quedado al suelo Entonces Algo dentro de mí Me dijo Si te diste cuenta Que se cayó Ok, no fui el único Pendejo Que se dio cuenta Que todo se estaba cayendo Porque al momento Que todo se estaba cayendo Yo era el único viéndolo Y esto es así como Si nada Este güey con los ojos cerrados La señora llorando Pero no hacían nada Entonces fue de Güey, me estoy imaginando Esto, qué pedo Pero ya cuando lo vi Acomodando todo Fue como de Ok Me surgieron aún más preguntas Sí Llega el Uber Le digo Güey, ya llegó el Uber Ok, vámonos La señora se queda en su casa La amiga encerrada Él se queda en el cuarto todavía Yo salgo Me le adelanto Dejo la puerta abierta Pido el ascensor En cuanto se abra el elevador Me quedo Yo bloqueando la puerta del elevador Para que en cuanto salga O sea, de que Vámonos Ya apúrate, güey Vámonos Entonces Me quedo esperando Soy muy mala amiga Yo al chile Yo lo hubiera dejado No, yo no podía No, yo sí lo hubiera dejado, güey Es que si te quieres Cujar a la señora Y yo tengo miedo Yo creo que ya después De que ni cosas caerse Yo me quedo claro Que no, se estaba queriendo Que era la señora No, no, no Es que no Y después de hablarle cosas De Alguien me está diciendo Tú sabes Ah, porque Olvidé también comentar Que cuando están teniendo Esta conversación La señora le decía Este Pueden quedarse todavía No, eso ya fue Cuando nos despedimos Perdón Llega el vato a la puerta Y la señora Está la puerta abierta ¿Quién la abrió? Y yo así de que Yo estoy esperando A que salga este vato Ok Llegan a la puerta Le dice Tranquila Ya todo va a estar bien Y la señora Voltea y se me queda viendo Y lo único que yo hice fue Se siente mejor Como si el señor Había tenido chorro Y mi amigo Nada Se siente mejor señora Como si hubiera estado cruda Y mi compa Llego con un sueño Se siente mejor Y nada más Me acentó así Con la cabeza Y le dijo ¿Están seguros Que no quieren quedarse? Vete a la verga Y mi amigo le dijo No No podemos Porque tú sabes Que desde que entramos Nosotros no fuimos bienvenidos Y no estoy hablando por ti No estoy hablando de ti Y tú sabes Que nos quieren hacer mucho daño Porque me lo dijeron Y yo así de Déjate de mamaras Vamos Se despiden Nos vamos Nos subimos al Uber Yo Perdidísimo O sea con mi cabeza Dando vueltas Pero perdidísimo Ido así mi mirada Idísima Nos subimos al Uber Y cuando nos subimos Le pregunto ¿Qué verga acaba de pasar? Sí, sí, sí Y me dice Tú bien cabrón Verá güey Ajá Pero ya actuando Normal A veces ya se había pasado El efecto de lo que Chingados fue Completamente normal Me dice Tú bien cabrón Verá güey Y yo Güey Que acaba de pasar Me dice Era una bruja Ya sé pendejo Antes de ya Nos aclaró ese punto Ya me dijo Es que güey No sé si te puedo explicar Ciertas cosas Porque No sé si Puedas tú Escuchar ciertas cosas No creo que te convenga Me dice güey Le dije güey Creo que más o menos Entiendo lo que pasó Creo que más o menos Entiendo lo que sucedió Por lo que te escuché decir O sea también O sea Entiendo Ciertas cosas Porque No sé He visto películas He visto documentales He visto Pero explícame Qué pasó güey Me dijo Ok Me dijo Para empezar Yo tengo Ciertos Y le dije Tienes dones Y se me queda viendo ¿Sabes de eso? Y yo le dije Güey He escuchado hablar Ciertas cosas Pero yo siempre O sea siempre He jurado Que son mamadas De gente Que pues Oh güey Que yo tengo El don del habla Y que tengo El don de Ay chingate O nada Sí güey Yo también No entendiste Tú no tienes el don Entonces sí No mames Entonces Dije güey O sea A ver Explícame Qué chingados Pasó En ese momento Te lo juro que yo dije Ok Creo que hoy es Buen día Para escuchar Para abrir mi mente Poquito Sí Acabo de ver cosas Que no puedo explicarme Y nunca habías visto algo Así Jamás 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 Pues yo puedo ver a las personas De una forma distinta A como tú las ves Tú nada más las puedes ver Pues físicamente Yo también Tengo la habilidad De poderlas ver Espiritualmente Porque al final de cuentas Pues somos energías Ok Y yo puedo Como que Ponerme en contacto Con esas energías Ok Ok Y ya le dije Por eso dijiste que Podías ver su alma Y esas mamadas Me dijo ¿Escuchaste eso? Y yo Sí güey Estábamos en la sala todos Me dijo Ok Me dijo güey Perdóname Es que estaba un poquito Como que desconectado Como que me dio a entender Estaba un poquito desconectado Del plano en el que tú estabas A la verga güey Realmente no O sea yo estaba con ella ¿Sabes? Entonces yo noté Que ella O sea su alma Tenía mucho miedo Y la estaba pasando muy mal Entonces Por eso yo empecé a actuar Como muy amigable con ella Para ganarme su confianza Y ya cuando estábamos ahí En su casa Que ella notó Porque ella también Esa señora también Tiene ciertos Dones Para ser brujas Notó Que pues yo la podía ver De otra forma También Entonces ella me preguntó ¿Por qué puedes verme? Y yo le dije Pues porque Porque te puedo ver Porque tú me puedes ver Yo te puedo ver Entonces Ya fue cuando 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 la señora rompió un llanto Y yo le dije Pero ¿Por qué rompió un llanto? Me dijo Te voy a decir algo La gente que tenemos dones Los podemos utilizar Tanto para cosas buenas Como para cosas malas Esta señora no tomó Muy buenas decisiones ¿Verdad? Estaba jugándole al verga En otro lado Por así decirlo Entonces Ella Abrió muchas puertas Aquí en ese lugar Y dejó entrar Muchas energías Pues no positivas Malas ¿Ok? ¿Quieres llamarle De otra forma? O sea Como tú quieras O sea La iglesia les llama De una forma Yo las puedo llamar De otra O sea Como tú quieras Entenderlo ¿Verdad? Yo creo que más o menos Ya entendemos A qué me refiero Entonces Pues este lugar Al que acabamos de ir Estaba infestado De estas energías Negativas Ok Entonces Dicen Y esto si lo he escuchado Dicen que los gatos Son muy buenos Absorbiendo todo ese tipo De energías No sé por qué O sea Si yo había escuchado A esa mamada Si algún día Te sientes deprimido Si te sientes muy triste O sea Cabizbajo Dicen que cuando tienes un gato Que él detecta todo este pedo Y él llega Y como que Te ayuda a sanar ese pedo Ya no sé Todavía no chuparon A un bargo Y lo único que necesitaba Ser un gato El abrazo de un gatito No sé A mí realmente No soy muy No me gusta No congenio muy bien Con los gatos No sé por qué Pero Aparte su caca huele muy feo Pero O sea Me hacía mucho sentido Que la señora tuviera dos gatos Entonces Me dijo este Este güey Que la señora Había estado haciendo cosas muy malas Al punto de que Ya no podía con su propia vida Porque Estaban cobrando factura muy O sea Le estaban cobrando muy caro Es que todo en esta vida se paga Todo en esta vida se paga Todo Entonces La señora ya no podía Por todo lo que había estado haciendo Y aparte pues Esta casa ya estaba sobrecargada De energías muy malas De Energías Vamos a decir Entonces Al punto de que La señora dijo Sabes que Ya no Ya no quiero estar aquí Ya no aguanto Ya no puedo despertar Todos los días con esto O sea Se quería desvivir Todas las noches tenía Tenía de pesadillas muy fuerte Y la señora Tomó la decisión De que Se quería desvivir Último día De su vida Ajá Ok Entonces Quería O como que realmente Quería hacerlo No tiene nada Ahí adentro en su mente Ajá Si tú puedes ayudarme Si tú realmente Estás aquí Escuchándome Mándame una ayuda Y en cuanto ella dice Mándame una ayuda Yo Tu servilleta Le pones la mano en el hombro Y le dice Oye ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas ayuda? Oh No mames No yo traigo Chinitos para las piernas Entonces por eso La señora En ese momento voltea Así se me queda viendo Como de no mames No se lo podía creer Es un milagro Por eso mencionaba Es que es un milagro Por eso cuando la amiga Se imputaba Le decía Disfruta este momento No mames Lo que estamos viviendo No tienes ni la menor idea Yo pensando Que era una pinche vieja borracha Diciendo pendejada Disfruta que nos hallamos A dos morritos Yo pensaba eso Y ya Todo conectó Todo me hizo sentido Entonces Mi compa Mientras estaba Con ella en el cuarto Estas energías Le estaban dando En su madre Muy cabrón Entonces Él le estaba diciendo cosas Yo le decía Pero güey ¿Tú cómo le decías cosas De su pasado Y la chingada? ¿Tú cómo sabías eso? Me dijo Pues porque Porque me lo estaba Me lo estaban diciendo ¿Quién? Dios Y yo dije Güey ¿Hablaste con Dios? Y ya me dijo Es que no es O sea No realmente Hablé con él ¿Sí estás bafo? No O sea Me dijo No es una voz No es No lo escuchas Así como Como así Como estamos hablando Como escuchas a una persona Es como Es como Es como si Dentro de ti Información que tú no tenías De repente La tienes Y así ya Empieza a aparecer Como si alguien Como si yo te estuviera Platicando algo que no sabes Y poco a poco Tu cerebro empieza a recopilar A recopilar información Así pero sin escuchar a alguien ¿Me explico? Así Como si fueras una computadora Y te Te inyectaran información Güey Y esa fue la primera vez Que tuviste O sea Que cosas se cayeran O que supiste de brujas O sea Que todo ese Pero existe Güey No ayuda esta historia Con el padre Que según nosotros Soy una pinche abuela En nuestra casa Sí Como que inició el podcast Como de Ajá Qué gracioso Y también Nada más como Ahorita la gente A ver A ver Estoy queriendo de la risa Con mi mejor podcast Sí No Más tarde Con él diciendo Que se va a coger A San Judas No güey Es que sí Es de las historias Más cabronas Que he escuchado No como entera De juicio Nada Y aparte Está más cabrón Que te lo cuente Este cabrón Que es un güey Que tú sabes Que no te va a mentir En el sentido De que No cree nada de eso Y de repente Que él lo haya visto Güey Eso está bien perro No güey No y luego Hace demasiado sentido Todo Como para que no lo haya inventado Es demasiado perfecta La historia Tendría que ser yo Un pinche guionista De películas De Warner Como para inventarme Algo tan así Güey Ahí les doy una pregunta A los tres Ajá Tú ya vimos Bueno Tú más o menos Como reaccionas Pero esta lo voy a preguntar Ajá En una situación de miedo ¿Cómo reaccionarán ustedes? Hace cuenta que ven a la pared Y se caen todas las cosas Así de la nada No es temblor Te voy a decir algo güey Yo creo que eso Eso depende de la persona Que seas Eh Si me metí un poquito más En este pedo A partir de De ese día De eso ¿no? Ajá Porque yo ese día Me sentía muy seguro güey Me sentía muy protegido güey Esa es la palabra güey Uy usted es llorando Güey Yo me sentía muy protegido güey Yo este Este año El que El que acaba de pasar 2023 Perdía Varios conocidos Sí Fallecieron Pero tres En especial Que eran muy cercanos a mí güey Sí, sí, sí O sea Familiares muy cercanos Sí Y De alguna forma u otra No sé por qué Me da la sensación De que tenía gente Cuidándome Muy cabrón No sé si son No sé si eran ellos No sé si era Ángel de la Guada San Juan hasta dónde No sé cómo tú San Juan Tenía que regresar La vuelta Ese culero Te voy a ayudar Güey A Chile Yo me puedo sentir Muy orgullosa Porque yo he estado En situaciones Con vivos Y con cosas espirituales Y reacciono Como a mí me gustaría Que en las películas Reaccionaran ¿Huir? No güey No, afrontar O sea, afrontar a mí O sea, he recibido Como cosas Tanto de vivos Como de cosas espirituales Y reacciono Como se debe de reaccionar Entonces En ese momento Sí entiendo Como güey ¿Por qué te sentías Así de seguro De ir con huevos güey? Pero yo se hubiera dejado A mi amigo ahí güey O sea, la verdad Yo no Eso sí ha sido Lo más random Que has visto Con tus propios Chingados ojos Güey Ah güey Yo acabo de ver Bien chido güey Sí Mira Yo antes Antes de eso Llegué a escuchar Un chingo de pendejadas Que igual las pude haber adaptado Para contar historias Güey Una vez vi Y una vez escuché Pero como Como no estaba convencido De realmente pasó O O Se me venían Muchas explicaciones lógicas No las platicaba Porque decía Güey ¿Para qué quiero Llamar la atención? Nadie me va a creer güey Esta definitivamente La vi güey O sea, la viví La viví La vi con mis propios ojos O sea, no A la verga Después de esto Tuve que ir a hablar Con un cura Y me dijo Sí te puedo ayudar Pero chúpamela Pero a cambio Me traes un Tuyo No podemos hablar De eso estúpido Nos molesta Hay un tema Que no podemos hablar Arturo Pero sí Bueno Sí Ese fue Yo creo que es Es la historia Que nos quedaban Si tú me acordaste Esto que Güey Yo me estaba cagando Caramba yo ahorita Me espanté Por ver a mi primer loquito Del centro Del centro de México Güey Güey Me espanté horrible Güey Es que güey Estaba de repente Regresando a hacer ejercicio Porque es una persona Sumamente fitness Y Y de repente Venía hablando Con Conner Por teléfono Con Conner y Ney Porque estaban Pregando el podcast Y de repente le digo Güey no Güey no es que Estás perdiendo De algo espectacular Es que le marco Así como de Oye güey Ponga un saludo Aguanta güey No No mames lo que estoy viendo Y yo dije Que verga está viendo güey O sea Que pasa Que está pasando No Espérame Y me jodió Es que yo quería Grabar Yo quería grabar Pero que era De repente Yo estaba caminando acá Y mientras hablaba Con Conner Y de repente Pasa un coche Enverguiza Y un cabrón Atrás de él En medio de la calle Correteando el coche ¿Estás seguro Que el coche No vendía elotes? Yo hubiera Bien pudiera El de los elotes Si güey Yo me he visto En esa situación Yo también Yo también No hay una calle Al terreno Donde venden esquites Y camotes Es una calle principal Donde pasan Un vergo de coches De forma güey De repente Pasa un ojete Así Y yo Que chica Y el güey De repente agarra Rompe mi mano Y tengo video De repente Bueno tengo foto Y tengo video De repente güey agarra Y se queda viendo El semáforo así Pero en medio de la calle El semáforo estaba Y por puro peche milagro El semáforo estaba en Rojo Pero en la historia No había coches O sea En esa calle En la calle Siempre hay coches No había nadie Fue y se queda viendo Y de repente Pues dije Pues no alcanzó Lo que sea que estaba Alcanzar Con ese coche blanco ¿Qué pasó? ¿Te imaginas? Y de repente Se voltea el culero Y empieza a cuinar En la calle Pero como Como Spiderman En la película Cuando se le mete Bueno Así Empieza a caminar Con la cabeza Abierta así Y ahí es cuando Yo estaba como Ah bueno aquí Pero de repente Ya empiezan a llegar Los coches Porque avenida Avenida Y se le empiezan Aventadas los coches Empiezas Otro coche Y se les aventaba Y tengo video Yo si quiero verlo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Solo Imagina Solo imagina Que sea un vato Que corrió tan rápido Que viajó En el tiempo Y por eso Se sacó de onda En cuanto vio el semáforo Porque tal vez ¿Qué es eso? Que desde la época De donde todavía No existían los semáforos Y en cuanto Rompió la barrera Del tiempo Apareció nuestra época Así como Oye Pues era lentísimo Hijo de su puta Yo creo que Lo podemos definir Por su ropa Si viene de una época Antigua O solamente es un drogadicto ¿Cómo le explico En los pendientes Que acabo de ver Una luna roja Es lo más que pude grabar Yo no puedo ver Este que ya lo estamos poniendo Ahorita Estaba atorreando Estaba atorreando Los coches Recortador de coches Y luego Lo que no pude grabar Porque dejé de grabar Porque de repente Estaba grabando De repente el pinche loquito Se me queda viendo así Estás en cuenta ¿Y por qué iba a voltear contigo? ¿Cómo sintió? ¿Cómo sintió? No lo sé Porque uno siente Es que después de su historia Estoy así como Me quiero reír Pero soy así Se me quedó viendo el pinche El coche se me dio como así Y dije No la verga Que capaz si huela Pero la escena La escena donde sale corriendo Detrás del coche Con una desesperación Como de toca Y ese coche yéndose Emberrizado Hacía 120 En una avenida Esquisito Dije Guau lo que acabo de presenciar Gracias a Dios lo grabé A lo mejor Si estaba drogado Y estaba imaginando Que era un coche Iba haciendo carreritas Pero cuando vio el auto Fue como de Uy quieto Como si fuera Nascar Hablando de carros Y de gente Que torea carros Bueno Ustedes ya saben Que yo soy de un pueblo Y por consecuente Varios de mis amigos Grandes amigos Pues también son De este pueblo Tengo un amigo En especial Que su papá Era un hijo de puta Bueno es Porque el señor Todavía es un culero Ese señor Que no voy a decir Ni su nombre Ni nada Tenía un amante En un pueblo Que estaba cerca De mi pueblo Era el hermano De Condor No, no, no Era mi hermano Porque hablaré De mi papá No fue mi papá Pero este bando Iba a ver A su morra A su morra secundaria Porque no era la madre Mi amigo A este pueblillo Pero una vez Fue pedo Y el pendejo Atropelló A un señor Y el señor Era un señor Muy querido En ese pueblito Chiquito Era Don Ángel El punto fue Que el señor O sea Cuando se llevó A cabo El atropellamiento El papá De mi amigo Iba bien pedo Y atropelló A la mula Del señor Y el señor A ver Aterricen Su contexto A un pueblo Me queda claro Que no había semáforos Evidentemente No había semáforos No había pavimento No había nada Pero ¿Sabes qué pasó? No había un letrero amarillo Con la figura de una mula De que puede pasar mula Por ella ¿Sabes qué pasó? Que no sé si ustedes sepan Lo que es una décima ¿Saben qué es una décima? Sí, sí Es una décima parte De Hablando de Veracruz Animal De Veracruz No sé Bueno No sé Una décima Ah, vete a la verga Vete a la verga ¿Tú tampoco sabes Que es una décima? También vete a la verga En Veracruz Se hacen canciones Con jarana Y con rimas ¿Qué es una jarana? ¿Qué es una jarana? Es como una guitarra Una guitarrita chiquita Como un banjo Como un ukelele Ok Pero Veracruzano Entonces En Veracruz En la parte de acá De pescado Forma de sirena Se hacen unas tipo Hacen cuenta que Veracruz Se acostumbra Como a hacer un tipo canción Entonces yo le canto a Ana Así como a Ani Como de Y ahora llegó Ani Llegó muy caliente Y por eso Como las marqueñas De Franco Escamilla No sé Es como un verso Ajá Como las bombas yucatecas Ándale Ajá Veracruz Veracruz Se llaman Décimas Décimas Sí, sí, sí ¿Ahorita nos aventamos unas? Ándale Vale Sí, mejor no Quiero sentirme veracruzano Como nunca Como nunca se hizo justicia Por el atropellamiento Del papá de mi amigo Al señor Y de la mula El señor falleció Wey Falleció el señor Falleció la mula Falleció la mula Y el pueblo Wey Le hizo una décima Wey Y la décima Se hizo famosa Wey Entonces A ver A ver A ver A ver Perdón 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 que te interrumpa Es una canción Asecinan A un señor Muy querido De un Y tú Como su pariente Wey Voy a vengar a mi padre No sé Wey Le voy a hacer un verso Wey Sí Wey Sí Una décima Como un corrido Wey Entonces le hicieron una décima Al papá de mi amigo Wey Y nos vamos a meter a la cárcel Algo peor Algo peor Una décima Que va a ser cantada Durante el tiempo Wey Y la gente En los años mil seiscientos Y cada que suena la familia De estos ya vienen Reconçados Esta es una maldición Ay Y antes de la familia Al concierto Para ver En los años mil seiscientos ¿Qué hicimos para cargar con esto? Con un Con un Con un letrero de Arriba las mulas Obviamente el papá de mi amigo Pues terminó a la mujer esa Porque ya no podía ir Porque así es famoso Por la décima Wey Wey Yo le pregunté Yo le pregunté A su pueblo Yo quiero que cante la canción Yo tengo la letra Un video cantando a esa décima Yo tengo la letra Wey A mí Es que qué tal que es una cumbia Así bien cargosa No Mienten ¿Cómo que? A la verga Augusto ¿Qué quieres poner hasta mi pito? Wey ¿Qué es esto? 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 Seguro que no era el corrido de Jesús Herrera Nunca lo llegaste a escuchar ¿Lo quieren escuchar? A ver, a ver, a ver No, 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 no lo sé Lo tienen que escuchar, les van a cagar de risa Jesús Herrera Este es un nuevo corrido El señor Jesús Herrera El conocido churrere Es un hombre famoso Donde quiera que andes Es un hombre que la gente lo quiere A la mierda, güey ¿Tú dijiste que era el hombre muy bonito, güey? No, pero si se lo juro, güey Es que ustedes tienen que escucharlo, güey En su caballo 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 Era una mula Pero lo adornaron un poco más necesariamente o no En su caballo No era su burrito, güey Era una mula Era un caballón, güey Iba con rumbo al sinaloense Cuando están sus amigos Y se sube su caballo Y se le quiso arrancar Al sinaloense ¡Virga, güey! Ay, imagina que te mueres Y tu compa te hace un corrido, ¿no? Sí, qué culero Si me voy a morir Y me haces un corrido Lo produces bien, güey No es una puta mierda Esta es la parte en la que Puede que también sea Él No Ya quítame esa mierda, güey Y ahorita nos quitan el video Este es el señor Jesús Herrera Que lo Y que le dijeron Es que, güey Es deliciosísimo Cuando llega A la parte de que Piden una ambulancia Y no había una ambulancia Te lo juro que tienen que escucharla Güey En los pueblos pasan cosas Muy random La verdad es que a mí me gusta mucho Ser de un pueblo Siempre que Inicia una anécdota Bien chingona Es porque Inicia así Yo soy de un pueblo Es que yo Yo sé Que cuando yo les digo Soy de un pueblo Ustedes ya contextualizan Muchas cosas, güey Yo te entiendo Porque normalmente Cuando platicas Una situación de pueblo Soy de un pueblo Tú sabes de qué pueblo soy Este también es un pueblo Muy chiquito Tampoco hay semáforos Entonces tú cuando platicas Una, no sé Atropellaron Y pues que no estaba El semáforo No hay semáforos Pendejo es un pueblo Vivir en un pueblo Es como un sueño, güey O sea, no hay reglas No hay leyes físicas No hay O sea, todo es posible En un pueblo, güey Todo es posible En un pueblo, güey El resumen de este Es la cara de a mí así O sea, en la portada Yo sí El episodio 50 Bienvenidos al episodio 50 El episodio 50 Es súper extraño Es una joya Yo quiero ver Qué título le van a poner a esto No tengo ni puta idea Paso una noche Con una bruja Jesús Herrera Oh, me cogí una bruja A ver, yo he preguntado Varias cosas Yo he preguntado Qué ser mítico Se cogerían Si han cogido Con una persona Que tiene capacidades Distintas a las de los demás Yo estoy esperando Que cuentes Lo que ibas a contar Ahorita de tu pueblo Ah, no Era una planada, güey O sea, era una planejada Como todas las hijas De tu puta marca Se contó como una mula Yo quiero escuchar Yo quiero escuchar El diezmo ¿Cómo era el décimo? La décima La décima La gente nos puede mandar Por YouTube Y Condor la va a cantar A capela No me sé la puta décima, güey Pues te lo vas a aprender Yo quiero ver ese video Yo voy a hacerle Es como si a este video Le va bien que Condor Cante el décimo Si este video Llega a 5 mil likes Si este video Llega a 5 mil likes Condor Se va a echar La décima La décima De Ángel R. Cabada Veracruz O la del corrido De Jesús Herrera Tú digas Olvida Jesús Herrera Y bueno Después de decir Tanta mierda Misteriosa y chistosa Una mezcla muy extraña Nos pasamos a las Pedorro Aventura ¿Ya mandaste Grupo Condor? O bueno Vamos a ir con la primera Pedorro Aventura ¿Qué es lo más random Que has visto Con tus propios ojos? Y nadie te cree Rosa Salia Dice lo siguiente Ok No puedo creer Que vi Como un señor Se peleaba Con un carro Estacionado ¿Qué tal que es el mismo? ¿Qué tal que era el carro Que estaba golpeando En tu video? Imagínate Imagínate Con un carro Estacionado Perdió Perdió Y le dio un abrazo Mientras Perdón Me pasé de verga Mientras le decía Perdóname amigo No quería hacerlo Pero me engañaste Con mi esposa ¿Qué es lo más random? ¿Qué es lo más random? Güey Dije Ni consumir Lo que sea que están consumiendo Es malo Güey No quería hacerlo Pero me engañaste Con mi esposa Y apuñaló la llanta Y luego Se echó a correr Porque Se echó a un carro Por eso Iban de risa Ahí se escuché Corriendo Tiene sentido Con mi historia Lo vi Cuando andaba En mi rancho Es que todo En un rancho No hay leyes físicas O sea Todo es probable O sea Que llegó a la ciudad de México Desde un rancho Corriendo A toda velocidad Y ahí se Lo voy peleando Con mis compas Me dio mucha risa Pero en fin Ojalá llegue al podcast Ay Si llegó al podcast Bueno Déjate Déjate tú El pedo De que el cabrón Se le agarró A vergasos Con un coche Y todavía Que era un coche Estacionado El vato Perdió O sea Como A ver Imagina Como Son tanto vergasos De repente Pega uno mal En una parte Con el coche Y la persona Presenciándome Así como Ay que buen vergas Al mete el coche Se está pasando De verga Y encima Se rebajó A pedirle disculpas Y sabes que En las redes sociales Lograrían Que la gente Cancela el coche Si Claro wey En las redes sociales Podería Derechos humanos Si Derechos automovilísticos Si 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 Lo harían que cancelaran Al coche Por vergüenza ¿Nunca rompieron Un objeto Por estar Emputados Wey? Si Que rompiste Que te haya dolido Que dijeras Me pasé estúpido Wey Literal Me dolió Que Este hueso ¿Qué le pegaste? A una escalera De concreto Y perdiste Yo la neta Es que Una vez amputada Con una ex Rompí Una guitarra eléctrica Que mi papá Me había regalado Con mucho esfuerzo Wey Soy una estúpida No estúpida De mierda Pendeja No wey No 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 Wey Si Me arrepiento Un chingo Y he tratado Como de O sea Como de ocultarlo Pero siento Que mi señor padre Ya sabe Que la rompí Por pendeja Yo también En el podcast Como de siempre Lo supe ¿Y tú? No Yo Yo Si he sido El vato Pifas Que le pegas A la pared Si Se le pegó A la pared Perdón A la pared Wey No Me daría frustración Wey O sea Si yo ya le voy a pegar Algo ¿Ha roto controles? Si Ah no Yo me he encabronado Y he roto controles Por el FIFA ¿Mande? Hace unos días Wey Estaba yo jugando Mario Kart Y estuve a nada Wey O sea A nada Cuando te estaba yo Cogiendo porque no Podías ganar No No Solo en mi casa Bueno estaba Dorisita Pero estaba yo Con el puto control Así wey Con el control Así wey De que lo voy a aventar A la tele O sea Se lo quería yo Aventar a la puta tele Me valía verga Que se rompiera Wey Pero me acordé Que tenía novia Wey Y que no podía yo Demostrar mi verdadero ser Entonces Me aguanté Si no te has pedorreado Ni siquiera en frente de ella Wey No te has hecho No 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 Nunca wey Si no te has pedorreado Nunca en frente de Dandy Si se la mete Wey Si se la mete a su novio Y dirás que no se lo pedorrea No se ha dejado Pero un día lo hará Si tú si te pedorreas En frente de tu novio Si O sea De que agarro y le hago Como puto Arte de magia wey Si Como el avatar wey O luego por Ajá Camen Pinchar las patas A ver No es que No es que nos tenemos Mucha mucha confianza O sea bueno Cuando él se pedorrea Me hace No Hacen para allá Y yo le hago No wey No no Yo nunca Condorcita no Es que wey Yo no podría Porque mis pedos Si huelen bien O gente wey Mis pedos si huelen A mierda Porque yo me he contado Mis pedos son silenciosos Yo ahorita Podría echarme un pedo Y echarle la culpa A cualquiera de ustedes Sin pedos Lo he hecho Lo hice muchas veces En la escuela En buen pedo En buen pedo Si no O sea inclusive Así siempre se aplicaba Un amiguito en la escuela Todos echamos No conozco Pero a nadie Que jamás O sea No conozco a nadie Que haya alguna vez Echado Verga wey No lo supe decirle Me gusta como se expresa Es como Perdón Si si Yo no conozco a nadie No conozco a nadie Que se haya pedorreado En el salón de clase Y que haya dicho Yo fui Yo no conozco a nadie Bueno mira Ahí te va Si tú Si tú lo hiciste Que huevos cabrón Yo jamás Yo lo hice una vez Yo lo hice una vez En la escuela Yo le he hecho la culpa Hasta las mujeres El peor Yo lo metí una vez En la escuela Y fue de los peores Erroes cometí Exactamente wey Me bajaron de pedorro Mucho tiempo Pues si wey De oler a mierda Pendejo tu Si no A quien se le ocurre Me quedas en el chistoso Como de que Ah si wey Yo fui No mames Que asco me das cabrón Neta te estás pudriendo Bueno es que en la edad De la secundaria Wey Uno es capaz de juzgar Cosas tan estupidas Wey Cuando te sonamos la nariz También te molestaban Ay si Por suerte la nariz Por suerte la nariz Ah cabrón Como es eso Pues te salió un moco Y era así como de Ay le está saliendo Algo del cerebro Y era así como Si tu estimado Radio escucha wey O como se dice Alguien que ve un podcast wey Oyente Podcast oyente Estás viendo esto Y vas en la secundaria Déjame recordarte Que eres un pendejo Gracias por estar aquí Todos fueron en la secundaria Todos fuimos pendejos Pero todos Yo era mamadora Cuando yo estaba ¿Eres mamadora? Sí mucho No mames Sí cabrón O sea de que Estaban leyendo Bajo la misma estrella Y yo estaba como de Cholo la divina comedia Ay chica Horrible Eras mamadoras Las inteligentes Sí pero me curé Gracias Era el joven El joven No sé Sabenlo todo Yo no era mamador Pero tenía la fortuna De que yo entré Al equipo de fútbol Como mamalón De ahí de De mi ciudad Entonces Con todo Y que yo fui pelón Y con brackets Y más feo que pegarle Un niño en la calle Más feo que atropellar Una mula Y que te hagan una décima Más feo que te hagan una décima Estar en el equipo Me ayudaba Me ayudaba y podía ser yo Mamador Y yo siempre he dicho Que yo no he aprovechado Pero pues yo no Nunca fui de los que se aprovechaban Pero sí En mi escuela Se había mucho bullying Se había mucho bullying En todas las escuelas En todas las escuelas Hay un chingo de bullying Este es un episodio Que no hemos tenido Es de bullying En México Somos expertos En el bullying Sí, claro Yo soy de Jalisco Y tenemos nosotros La fama Jalisco Sinaloa Sonora No sé Tenemos la fama En esa zona De la república Que somos muy mal hablados Muy chichones Entonces El nivel de bullying No está No está facilito No es para principiantes ¿Ves? O sea Lo que sea Tu primer defecto Que reluzcas Valiste mal El resto de primaria Secundaria Y prepa El primer defecto El primer culero Que lleve con el ojo Así como No, güey O el ojo de garganta ¿Tú qué eras? ¿Tú qué eras? Yo era Yo fui muy chaparrito Toda mi vida O sea Yo era el más chiquito De mi salón Muy chiquito Muy, muy, muy chiquito Pinchemínio Yo era el puto enano Pendejo No, no, hasta cierto punto Pero Yo no sufrí tanto bullying O realmente no sufrí de bullying Porque jugaba bien fútbol Yo se fui bullying Esa es la solución Para no ser bulleado Si Si eres bueno en fútbol Todos se caen en los hijos Porque si te hacen bullying A la hora de que digan Güey, juegas con nosotros No Y se joden Y se joden Hacks de niños, creo Sí Hacks de niños Yo se fui bullying Pero algo que me ayudó Es que yo era hija De la maestra culera, güey Ah Mi mamá Era la maestra Que más puta Así era, güey No 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 De pura casualidad Es la que te enseñó A poner un condón con la boca No Mi mamá era muy estricta Y sigue siendo, güey Teo Mi mamá sigue siendo maestra Claramente Y siempre ha sido como De que, güey Perdón No, yo sé, güey O sea Mi mamá era como Así de A la verga, güey O sea Todo muy re O sea Mis compañeros Corrían, güey Porque cuando eres hijo De una persona estricta Te vuelves una caca, güey Normalmente pasa Claro, güey Es una realidad O sea Yo soy experta En burlar reglas, güey Ok Entonces mis compañeros Era así como de Ahí viene la maestra Ahí viene la maestra Y era mi mamá, güey Y yo entraba como así Me la pela Y yo pensaba Que me la pelaba Y mi mamá Me metió unas verguizas Delante de todos, güey No, mames ¿Te pegaban frente De tus compañeros? No, güey No, güey Imagíname Con el cinturón mojado Güey, estrella Un puto psiquiátrico Si eso hubiera ocurrido Pero eso me daba como pauta a mí Para ser bien bully, güey Pues porque Qué verga me iban a decir, güey O sea Si yo podía soportar Las verguiadas O sea De regañizas De la maestra culera Qué verga me podías decir a mí Que me pudiera Sí Entonces yo sí era muy bully, güey Había una compañerita Que era testigo de Jehová En el salón, güey Y desde entonces O sea Era así como de Este, bueno pues Me imagino que debe ser Una morra muy exitosa Hoy en día No, no es exitosa Porque desde chiquita Ha estado tocando puertas Entonces No, güey Bauras Güey, era así como No, pues hagan equipos Y que no sé qué Yo decía No, es que Su religión no se lo permite No, pues es que El domingo Vamos a pedir pizzas Para celebrar No, es que ¿Por qué no le pides A la virgen que sea? A fulanita Su religión no se lo permite Y la morra como Dicho Wow Y la morra como Decime Me va a hacer un chuchu Para que O qué hacen los testigos No sé, güey Puro y morra, güey Puro y morra Obviamente cuando Mi movimiento Siguiendo Siguiendo Obviamente cuando Eres bully, güey Y te metes mamadas así Lo pones de moda, güey Entonces Llegó un punto En el que ya no eras yo Solamente yo La que decía No, es que Su religión no se lo permite Pero puedes sacar 10 Porque es testigo Porque tu religión No te lo permite Recuerden que Todo esto es Buen pero Un saludo Un saludo A la gente de testigos Que va Un día me tome A ver, va Vas con Tercera La de Maximiliano Sandoval No, la de Malú Sánchez No, la tercera Ah, la tercera Ok Tercera Peor aventura Maximiliano Sandoval Dice Mi momento México mágico Hace como 6 meses Armó un desmadre En mi colonia Por un gatito Que estaba en un árbol Hasta ahí Todo normal Eso no sé Sonó muy de película Eso Pero bueno Los bomberos no llegaron Sonó como muy Estadounidense Sonó así La policía te ignoraba La policía te ignoraba Tardaron como dos horas En llegar a cuerpos de rescate Lo natural Pero aproximadamente 20 minutos después A nosotros Que llegaban ellos Apareció un personaje Muy particular Era una persona Con diadema De orejas de gato Un collar en el cuello Que estaba saltando Con un chingo De entusiasmo Se hacía llamar Cibergata O Cibergata Y decía que se comunicaba Con los gatos Y que le había dicho Que había uno En un árbol Entonces Después de presentarse Quiso subirse Por la escalera De los bomberos Obviamente No lo dejaron Y terminó metido En el patio De una de las casas Alrededor sin querer Y lo tuvieron que ayudar A salir los mismos bomberos Porque tenía barrotes De metal Puntiagudos La barra de la casa Al final Ni rescataba un argato Pero Cibergata Lo intentó Cibergata Güey No puedo conseguir Es con la intención De burlarse de nadie Es tan solo Un personaje muy particular Con una intención Muy noble Y mucho amor Por los gatos Amor para Cibergata Adjunto Evidencia No Y acá está No Cibergata Ahí está el video No Cibergata No Cibergata Cibergata No sé No sé por qué Tengo la impresión De que a Cibergata Le encanta la vergata Cibergata Cibergata Guau Te imaginas que te fueras a salvar un día Le encanta haber gatas En los árboles Guau No me estaba creyendo la historia Yo me quedé como Mira eso Cibergata Guau Mira eso Cibergata Sí tiene cara como que es alcalde del pueblo de Conder Ese cabrón Así se ha de ver Él hizo la décima Él la escribió No Él la escribió Guau Oye pues un saludo a Cibergata No O sea Honestamente Ahí tiene un cascabel y todo No Sí Tú estás viendo esto Cibergata Queremos que Sepas que te mandamos un abrazo afectuoso Guau No mames Honestamente Qué buen O sea Qué buen tipo Qué buen tipo Es lo que se le llama un superhéroe Un poco fallido Sí Un poco Un poco eficiente Un poco eficiente No le fue chido Pero bueno Pero Cibergata Es que seguramente se quedó en los corazones de ese pueblo Probablemente un próximo villano Ahora es un villano ¿No puedes escuchar esto? Guau Cibergata Ahora se veían los perros Mira ese tipo síndrome ¿No? Que quiere hacer a él Y su héroe lo decepcionó Yo estoy en el momento que soy así Se te arriba la cara de alguien O es así O es así Guau Cibergata Creo que la cara de Ani en todo el podcast fue como Sí Con qué clase de personas estoy Mira Acá hay una Acá hay una del norte Dice Malo Sánchez ¿Por qué? ¿Se cogió a su primo? Pues tal vez No sé A ver Dice Malo Sánchez En una pedra en Mazatlán Mi novio se puso pedo Pero lo que se dice pedo Literal Andaba Anal 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 Como la bruja Como la bruja Como la bruja Sí Yo me fui a dormir a la habitación Y él se quedó pisteando con sus amigos en la playa Como a las 4 de la mañana llegó a la habitación Entre todo el ruido que hizo cuando llegó me desperté Y para mi sorpresa Él estaba abriendo un cajón Y tenía los pantalones abajo Mi novio intentaba cagar y confundió el detete con un cajón Qué puto asco La virga Qué asco Y me dejé de pensar Ese es mi morro Ese es el rame de que me enamoré No wey No Y tú te cagarías en un cajón por necesidad No wey Yo no Yo no creo Una vez Y no lo voy a negar Y mis amigos lo saben y todo En Jalapa, Veracruz Sí Andábamos caminando wey Pero yo me estaba miando Muy culero wey O sea de esas miadas que ya no aguantas O sea y no hay baños públicos No hay un centro comercial cerca Nada wey Y lo único que vi fue un cajero De Vancomer Sí Y le dije a mi amigo ¿Sabes qué wey? Al chile voy a orinar el puto cajero wey Voy a orinar el puto cajero Un saludo a Vancomer Un saludo a los de Vancomer Si gusta patrocinar Aquí son bienvenidos Voy a hacer un retiro de mi vejiga Porque Mi amigo era muy alto wey Entonces le dije wey Tapa la cámara del cajero Y tapa la cámara que está ahí arriba wey En lo que pues yo orino wey Y al chile wey O sea tenía a mi amigo así como tapando las cámaras Qué buen amigo Sí Mis amigos La mayoría de mis amigos son muy grandes Qué buen amigo Y le dije Y tápala y yo voy a mear el puto cajero wey Y orina el puto cajero como un vagabundo Wey ya vi a Vancomer Con su nuevo slogan Vancomer Orinando a la competencia Sí mía un cajero wey Ante la necesidad wey Ante la puta necesidad Yo lo más que oriné Una vez fue una patrulla Pero ¿Pero por afuera o por adentro? Se me acabó por adentro Me anda el policía O sea Ibas tú Ibas tú empatrullado Y adentro te measte No No O sea Yo en la calle Y me estaba yo orinando Ojete Y estaba yo claramente No de mis Mejores facultades mentales O sea estaba yo pedo Y pues dije Corrupción No No lo hubiera yo hecho wey No pues yo tampoco Yo en una bolsa de plástico Y la guardé en un auto Y ahí se quedó Pero estaba morrita Tenía como 10 años Y salimos de viaje Como a Acapulco creo Y de regreso había un chingo de tráfico Y estábamos en la avenida Y me venía mucho del baño Y estábamos en medio de todos los autos Entonces era O me salgo y me van a orinar O me orino en una bolsa Dentro del auto Y entonces hice pipí en la bolsa La hicimos así Como el nudo bien fuerte Pero nos dio como cosa Entonces lo metimos al porta A ese que está al lado Ajá Y lo metimos ahí Y se nos olvidó como un mes Y ahí en la gente En la rueda de coches Como un mes O sea que gran bolsa No pues es una gran bolsa Y pues por eso el mundo está contado Muy poco biodegradable Pero sobrevivió Yo hubiera hecho lo mismo que tú Yo una vez en un viaje En un viaje Cuando estaba yo jugando En Estados Unidos fútbol Me llevaron desde Nebraska Hasta Vaya mierda Hasta Orlando Y no paramos Porque por un torneo Y no paramos casi En medio Entre caminos Y llené No sé por qué estaba yo orinando tanto Pero llené 11 botellas de agua No, no, no 11 botellas de agua Te lo tiro O sea nada De dos litros A botellar Botellas estas de Medio litro Mil litros 11 botellas de meados Acompañadas conmigo atrás Porque yo iba hasta atrás de la van Porque me gustaba ir más atrás Porque ponía yo mi mochila Y me iba acostado Claro Pero pues a dónde Con pipí Como no parábamos Pues dije güey Pues dónde poníamos las pichos botellas Los hombres Tú y yo abrazamos Tengamos esa de jaja Güey Los hombres Tengo una duda Los hombres cuando orinan Pueden Ponerle pausa güey Con mucha facilidad Es difícil Y no es muy recomendable Porque no se siente chido En realidad Justo es lo que le recomiendan A algunos güeyes Para durar más en el delicioso güey Es que ¿Cuándo la pipí o A las mujeres Ya orinando Prendes Lo que es la válvula Si se puede Es difícil Ajá No O sea más A mí no me gusta No, no, no duele O sea no es chido No, a las mujeres Se siente culerísimo Es un ejercicio Es un ejercicio ginecológico Güey No, o sea yo Muchas veces que he ido Al ginecólogo Me han dicho así como De güey ¿Sabes qué? Para fortalecer el piso pélvico Que así se llama Ajá Cuando estés miando Y estés como al chorro Así de Córtalo güey Si no te da incontinencia Cuando estás vieja Al chile güey Al chile O sea yo hubiera pensado Así como de No güey Pues yo que soy lesbiana Güey Nunca se me ha abierto La pantunfla En puta Yo lo voy a cortar Así Güey no güey Es muy difícil güey Por eso llegué a la conclusión ¿Cómo se llama lo que se fortalece? El piso pélvico ¿El piso pélvico? De cuando así No güey Llegué a la conclusión De que si soy De que cuando me vuelvo anciana De que cuando me vuelvo anciana güey Teniendo un tren así Puta madre De este pedo Puro pinche piso pélvico No yo creo que El piso pélvico Se debe ponernos fuerte Cuando justo si eres como hétero Porque estás todo el tiempo como Como ejercicio ¿Sabes güey? Hace ejercicio A mí cortar mi pipí Y cuando estoy meando Me cuesta un ché O sea si lo logro hacer Pero es difícil güey Por eso puedo definir Que si me vuelvo anciana Quizá vaya a ser De las ancianas Que se orinen encima güey No que estaba mamado Ah entonces no lo has hecho ¿Qué? Yo pensaba que tu piso pélvico Estaba mamadísimo Yo también güey Te digo por qué Creo que el mío está mamadísimo ¿Por qué? Porque esto no es por mi novia actual Pero cuando finges un orgasmo Ok O sea algo que funciona Es como apretar muchas veces Para que la persona piense Ah ya se va a venir Y entonces Hubo un ¿Cuánta habilidad de Spider-Man? Pinchas mentirosas Con que así se hace Yo recuerdo un güey Con el que hacía mucho eso Porque duraba mucho Pero O sea a menos de que yo No me viniera No paraba Y era como de güey Ya me aburrí Ajá Era como Oh ya vamos Y entonces O sea como que Y el piso pélvico Hijo de puta madre No mames güey No mames Oye pero los hombres No pueden fingir llegar Güey eso no es como Yo una vez lo hice ¿Y cómo te haces el...? Sí, sí se puede Este... No pues no O sea traes condón No lo enseñas Traes condón Ajá justo Traes condón Entonces justo Una vez que la de esta No me... Yo creo que eso es más triste Eso es un poco más triste Porque el hombre en teoría Si viene No es fácil que se venga Así ¿Y por qué no llegaste güey? Porque no me estaba gustando O sea así de simple No me estaba gustando Pero justo yo no quería Se sentir Malo Entonces pues en cierto punto Este... Que ya yo ya me había atado Genuinamente Ya fue como ¡Aaah! Y ya Son más de... Le saca el diablo Le leopardo Y ya Y simplemente pues me fui a... Al baño A este... Ah Porque siempre es de ley Siempre es de ley Voy a andar a hacer pipí Después de... Sí De hacer cosas Limpias todos los ductos Limpias todos los ductos De verdad Pero no es el mismo ducto Dije Voy a orinar Y me voy a quitar el... ¿Es el mismo ducto? Pues prácticamente ¿Es que hay cosa? Dije Si no es el mismo ducto Pues prácticamente sí Pero las mujeres no No, las mujeres no Pero igual es recomendable Que vengas al baño Porque es como que esteriliza No es que... No es en sí O sea, no... No es como que de la vejiga Venga el semen Pero... Pero al final pues Tiene que salir por donde mismo ¿Me explico? Sí, 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 sí Claro Ustedes salen por el mismo lugar Sí Ustedes salen su... Pero se vienen por la boca O sea... Sí me vengo por el dedo Realmente No, lo que voy es que Parte de él Sí se limpia Parte de él Sí, es saludable Es saludable Yo hubiera pensado que un hombre Al hacer el amor Siempre llegaba, güey O sea... No, siempre No es necesario No es necesario Tengo un amigo que nunca llega Tengo un amigo Tengo un amigo que vomitó Nunca llega ¿Qué? ¿El delicioso? ¿Cómo, güey? Porque... Le olía muy feo allá Se bajó a hacer la chamba Lo hizo con una sirena Lo hizo con una sirena Lo hizo tan peo Que dijo Y vomitó Uf Pero espérate Aquí Y siguió Esa es la parte clave El güey regresó a seguir Creo que no Ah, se rindió Sí Pero Que se rindió allá, pendejo Se rindió Y ese mismo amigo me platicó Ese mismo amigo me platicó Cuatro minutos Ok Ah, ese mismo amigo me platicó Que por andar de curioso Con alguna pareja Pues dijo Bueno No tenían creo que preservativos Entonces se fueron por el otro lado Y se cagó No me sé Y se cagó Y con eso terminamos El episodio número 50 de En buen pedo ¿Puedo terminar con otra cosa? Es una pregunta Es una pregunta O sea, ahorita que estábamos hablando de orines Sí, claro, claro Ahorita que estábamos hablando de orines Bastian Este es de hombres Sí, sí, sí Hay una teoría que dice Que todos los hombres hemos Orinado Alguna vez Incluso teniendo un sanitario A dos pasos En el lavamanos del baño ¡Qué asco! Al chile, qué asco Voltean a ver los ojos No, veme a mí Veme a mí Teniendo un puto sanitario Que es funcional Pero volteas a ver el lavamanos Y dices ¿Qué? Yo Para no hacer ruido Yo no Lo hice En el lavamanos Yo teniendo El excusado Disponible Oriné la tina Ok Bien Verga, güey Gente, espero que se lo hayan pasado A todísima madre Annie, Arturo Muchas gracias por venir En el episodio Nada más que Que honor Muchas gracias Gracias Es muy divertido Falta de que este podcast haya crecido Ha sido por ustedes O sea que Estarán invitados también En una tercera ocasión Si es necesario No importa Yo siempre Pero dos Muchas gracias por ver este episodio Recuerden suscribirse Dale like Ya hay nueva página de Facebook Porque nos tumbaron la otra A base de strikes O sea que vayan a En buen PDO Oficial En Facebook Para seguirnos Y ver los clips Y poder seguir comprando cámaras caras Gracias Por favor y gracias Y califíquenla Con algo bueno Dejarnos unen Les tumbaron la otra página Por pedos Unos pedos Por pedos Unos pedos Vayan y sigan a Arturo Annie Semana por favor En sus redes Que van a estar apareciendo Justo En este momento Yo voy a poner González Con Z editor Por favor Diario que voy a todos lados González con ese Y yo El amor de Dios No, pues gente Yo copio lo que dice Instagram Hombre que resuelve Esperamos que se la hayan pasado Muy chido Pero raro Felicidades también a ustedes Porque cumplieron Un capítulo 50 Junto con nosotros Gracias por habernos acompañado En este capítulo tan especial De verdad es un gustazo Y siempre Que haya la oportunidad Voy a estar más que Que contento De acompañarlos en este programa Muchas gracias Los queremos mucho A los dos Gracias Muchas gracias Ahora tenemos Unas estatuas De conmemoración Que van No, no es cierto No mames Un reconocimiento De buen pedo Nos queremos mucho Hasta la próxima Chao Chocanlas 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 de cuatro De cuatro Uno, dos, tres Que desastre Que desastre Bye